La heroica ciudad dormía a la siesta. Betusta, la muy noble y leal ciudad, corte el lejano siglo. Hacía la digestión del cocido y la olla podrida, y descansaba oyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana de coro que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre, en la Santa Basílica. ¡Nanita! ¡Nanita! Hija mía, en cuanto coges un libro se te va alzando al cielo. Visita ya hasta aquí, mira. Ay, hija, llevo un día. No he parado desde que salí esta mañana a las ocho. No tengo ni idea de cómo se las habrán arreglado Cuervo y los niños. Pero venga mujer, que se nos echa el tiempo encima. Ella con un libro entre las manos está en la gloria. ¿Habrás avisado a don Fermín de que quieres confesar? No sabía que debía hacerlo. Pues hija, con lo solicitado que está, no sé yo si lo vas a encontrar. No va a estar sentado en el confesonario toda la tarde por si se te ocurre a ti aparecer. ¿Tú crees? A lo mejor don Cayetano le ha dicho algo. La infalibilidad. Terrible, pero valiente, don. Un desafío formidable de la fe, rodeada por la incredulidad de un siglo que se ríe. Es como estar en el circo entre fieras y llamarlas, azuzarlas, pincharlas. Mejor, así debe ser. Una aventura teológica parecida a las de Alejandro Magno en la guerra y las de Colón en el mar. Muy bien, hijo. Ese es el fermo que a mí me gusta. Madre, no he terminado. Falta un párrafo. Termina, hijo, termina. El suceso tan esperado por el mundo católico, la definición del dogma de la infalibilidad pontificia, llegó por fin en el glorioso día de eterna memoria, el 18 de julio de 1870. Y confírmase así, de solemne modo, la doctrina del cuarto concilio de Constantinopla. Prima salus es, recte e fidei regulam custodire. Y se declara y define que el romano pontífice, cunescátedra locuitur, goza plenamente, per asistencia indivinen, de aquella infalibilidad de que el divino Redentor ha querido proveer a su iglesia. Perfecto. Ahora tengo que subir a casa, hijo. No vuelvas tarde a cenar, que ya sabes que a mí se me pasa la hora. Descuide, madre. Descuide. Teresina, ¿quieres subir a prepararme la sotana nueva? Voy a salir. Sí, señorita. Ahora mismo. Voy a salir. No, 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 no. Mi querido don Fermín, creía que no llegaba usted nunca. Buenas tardes, soturiano. Me tiene usted tan olvidada. ¿Cuándo va a tener la amabilidad de escucharme en confesión? No se haga usted de rogar. No me hago de rogar, señora. Un día de estos le mandaré recado. De todos modos, le sugiero que si tiene usted prisa, puede confesar con don Custodio. Él la recibirá encantado. Si se da prisa, quizás lo alcance. Acabo de verle salir de su confesonario. No es lo mismo, don Fermín. El sacramento surte los mismos efectos sea quien sea el confesor. De prisa, teledónio. Parece que hemos tenido falda por aquí, señor de Paz. Y si mi olfato no falla, me atrevería a asegurar que una viudita que yo conozco de esplendorosa hermosura, por cierto, es la que nos ha perfumado la sacristía. Y me temo que esas faldas iban muy apretadas a sus esculturales formas. Odulia y yo somos grandes amigos. Es epicurea. No creen el sexto. Se hace tarde para el coro, don Cayetano. Anden, anden. Vayan, vayan. No me esperen que quiero tener unas palabritas con don Fermín. Noticias frescas, don Restituto. Ahora le cuento. ¿Sabe usted quién estaba esperando a don Fermín para ser oída en confesión? La regenta en persona. Ya. Ya he visto que el arcipreste anda con secretitos, con su magistral de sus entretelas. Y mientras tanto, los demás adquiere plantón. Este don Cayetano chochea. Está cansado de cargar con los pecados de las señoras más conocidas de Betusta. Y se las va dejando en herencia a su discípulo predilecto. Y ahora le ha tocado el turno a la regenta. Puede ser. O a lo mejor la iniciativa ha sido de la regenta, que ante la renuncia de don Cayetano, ha elegido personalmente al magistral. Anita es una mujer muy complicada. Quiere traer a la religión el romantísimo. Y aunque nadie lo sospeche en Betusta, es una mujer desgraciada. ¿Habrá usted oído hablar de su padre, don Carlos Ozores? Sí, sí, algo he oído. Don Carlos abandonó el ejército por la física y las matemáticas, y por los muchos amoríos, hasta que el loco de amor se casó con una modista italiana que murió al dar a luz a Anita. Al morir su mujer, don Carlos contrató a un haya para que se hiciera cargo de la educación de la niña, que por lo que me ha contado a mí Anita, debía ser una bruja. Cuando murió su padre, Anita enfermó de repente y sus tías la trajeron a Betusta. Y la casaron con don Víctor, que podía ser su padre. Sí, o su abuelo. Pero entonces la diferencia de edad no se notaba tanto. A Ana le rodaba la idea de ingresar en un convento, una barbaridad, y la hizo desistir. Quintana era paisano mío y acababa de llegar a la ciudad como magistrado. Como era, muy amable, educado, y siempre tuvo muy buena planta, a Anita enseguida le cayó en gracia. En fin, usted verá, don Fermín, la regenta no es una señora con vuestra de por aquí. Tiene mucho tesón. Parece una malva, pero otra le queda. Quiero decir que se somete a todo, pero por dentro siempre protesta. Don Víctor es como Dios le hizo. Y como no hemos de buscarle un amante para que se desahogue con él, lo mejor será que ustedes entiendan. ¿Esperan ustedes al señor magistral? Sí, hace ya un buen rato. Queremos confesar. Hoy no puede ser. El señor magistral no se siente hasta tarde en el confesonario. ¿No te lo había dicho yo? Tienes razón, ha sido una imprudencia. Anda, vamos a dar un paseo al espolón. ¿Quiénes serán? Doña Visita y la señora regenta. ¿La regenta? Pero, hombre de Dios, ¿qué hace usted que no va corriendo? No, señor, no corra usted, que ya se han ido. Yo les dije que hoy no se sentaba el señor magistral. Y doña Visita, que ya quería irse antes, cogió a doña Ana del brazo y se la llevó. Llevaban esperando al menos una hora. ¿Qué pensará ese ángel de bondad? Dijeron algo. Doña Ana callaba. Doña Visita estaba incómoda por algo que ya le había dicho ella a la señora regenta. Creo que fueron al paseo porque doña Visita dijo no sé qué del Espolón. ¡Al Espolón! ¡Al Espolón! Pero, don Cayetano... Nada, nada, nada. Anita es una gran mujer que no merece un feo. Pero si no fue un desaire, yo nada sabía. ¿Desaire? No, yo quiero dar una explicación a mi querida amiga. ¡Al Espolón! ¡Al Espolón! ¡Al Espolón! Santas y Buenas, señoras. Válgame Dios, qué buen tiempo. Como esto siga así, este año el invierno no llegará a Betusta. Bueno, Isita, aquí tiene usted al señor magistral y a la señora regenta que a partir de ahora van a tener que ponerse de acuerdo muchas cosas. Yo me lavo las manos. Precisamente, Ana y yo estuvimos esta tarde en la catedral con tan mala fortuna que no conseguimos verla. De haberlo sabido, las hubiera atendido con sumo gusto. En cuanto nos hemos enterado hemos venido en su busca. Ya le he hablado a don Fermín del gran interés que tengo por ti. Le quedo muy agradecida, don Cayetano. ¿Usted dirá cuándo le conviene? Mañana mismo. Después del coro la espera usted en mi capilla. Me permito sugerir a usted que al cambiar de confesor es muy conveniente hacer confesión general. Gracias. 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 Los vestidos, el dinero y todo eso. Oye, ¿cómo son las madres? Dan mucho beso. Y también cantan. Sí, pero yo ya soy mayor para que me cante. ¿Dormiste o no con ese truán? Sí, dormimos juntos, pero fue sin querer. Solo queríamos ver la luna y contarnos cuentos. Qué escándalo. De tal palo, tal astilla. Estás en pecado mortal y ahora mismo vas a ir a confesarte. Mañana escribiré a tu padre contándole lo que tú eres y a tus tías. Sí, también a tus tías para que todos en Betusta sepan cómo ha salido la niña. Pero si no hicimos nada... Más vale que te calles que ya hemos tenido suficiente por hoy. Toda la noche buscando a la señorita. y prepárate porque en octubre vas a ir interna a un colegio de recoletas. ¡Petra! 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 La señora está llamando. Algo le pasa. Ya, ya. Otra vez el ataque. Ana, ¿qué pasa? ¿Qué tienes, hija? Ay, Quintana, el ataque de siempre. No veo. Me estallan chispas en los párpados y en la cabeza. Mira, tengo las manos frías y pesadas como si no fueran mías. Voy a traer la tira, señora. Acercate. Siéntate aquí, háblame. ¿Ves? Ya lloras. Buena señal. La tormenta de nervios se deshace en agua. El ataque está conjurado. Sí, ya me siento mejor. Ay, Quintana. Me siento tan sola. Te quiero mucho. Te necesito. Tú eres la madre que no he tenido. Va, va, va. Tranquila, ahora. Y no te alteres, ¿sí? Ay. 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 Gracias, Petra. Eres tan bueno. Bueno, me voy a retirar. No resisto el sueño. ¿No quisieras tener un hijo, Víctor? Con mil amores. Tú y yo siempre juntos, ¿verdad, Quintana? Pues claro, hija. Pues claro. Es que te quiero mucho. Ya lo sé. Y yo a ti. Pero ahora vas a ser obediente a tu marido y te vas a dormir. Tienes razón. Siento una fatiga dulce. Voy a dormir. Voy a dormir. Buenas noches, tortura mía. ¿Qué hay? ¿Está peor la señora? No, no. No es eso, hija. Es que... Quiero que me llames cuando oigas ladrar. Bua, 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 bua. Ya sabes, don Tomás. Y que la señora no se entere. Que no le gusta que me vaya tan temprano. Descuide usted, señor. En cuanto ladre don Tomás... Iré a llamarle. ¿No hay más? No, no. Y acuéstate, que estás muy a la ligera. Y hace mucho frío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Qué nochecita. ¿No ha dormido bien? Anita se puso mala. Otra vez el dichoso ataque. Pero eso no fue nada. Lo peor vino después. Una vez operado el mal momento, no podía conseguir que se callara y se durmiara. Si supiera que su esposo le engaña y sale de su casa dos horas antes de lo que ella piensa. ¡Oh! Cuando conseguí meterme en la cama, no podía conseguir el sueño. Y estuve leyendo unas páginas del médico de su honra, del infigne Calderón. La honra. Qué buen tema. ¿Sabes lo que le digo? Que si mi mujer fuese capaz de caer en Lidia Andalina de castigo, yo no doy una sangría suelta. ¡Eh, qué tanar! Aunque a decir verdad, yo tengo mi teoría sobre la adulteria. Lo mejor sería no celebrar el matrimonio, sino inartículo mortis. Es decir, el último día de la unión en la tierra. Yo no lo acabo de coger. Es muy sencillo. Al morir uno de los dos esposos, la iglesia y el Estado, previa a declaración de las partes, podría sentenciar con conocimiento de causa. Esto fue un matrimonio. Todo lo demás es prejuzgar la cuestión. Tiene ese sentido, ¿eh? Claro, eso evitaría de raíz el adulterio. Pero en el caso de ustedes dos, no existe la más remota posibilidad de que se dé ese supuesto. Yo sé mejor que nadie el general respeto y admiración que inspira a Nietzsche. En Betusta, decir la regenta es decir la perfecta casada. Ya sé que es un absurdo, pero aún suponiendo ese absurdo, yo le doy una semilla suelta. Eso está bien para las comedias, pero en el mundo real, lo que debe hacer un marido en tan apurada situación es perseguir al seductor ante los tribunales y procurar que la mujer vaya a un convento. Eso sí que es un absurdo. Llegado el cazo, mis atrocidades serían dignas de poner en décimas calderoniana. ¡Suscríbete al canal! ¡Voy, señorito! ¿Qué quería el señorito? Yo no te he llamado. Juraría haber oído... No, no. ¿Qué hora es? Las ocho y diez. ¿Mi madre? Duerme todavía. Subió ayer noche tarde de la tienda. Como está con las cuentas del trimestre. Está bien, está bien. También el desayuno, hija mía. ¿Tengo yo misa esta mañana? No, el señorito tiene tantas cosas en la cabeza que si no fuera por mí no sé lo que iba a hacer. La, 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 la. Está puesto en el altar y todo el hombre que ha sido por la serpiente mordido puede su culpa sanar. Pues en este sacramento que nos da salud y vida Está puesto en el altar y todo el hombre que ha sido por la serpiente mordido Puede su culpa sanar Pues en este sacramento que nos da ¿Le molesta el ruido, señorito? La verdad, Teresina, el trabajo de hoy es muy importante Si te da igual, vuelve luego, ya terminarás de arreglar todo esto cuando yo no esté Está ya tan lejos todo aquello Tú fuiste mi primer amor, mi primer amor serio El primero que me hizo cometer imprudencias Como escaparme de mi casa saltando por el balcón Menudo se puso mi padre Sí, pero luego te casaste con Cuervo ¿Lo preferiste a mí? Anda, anda, no digas mentiras Que nos conoceremos muy bien Tú sí que has caído de veras esta vez No sé a qué te refieres Basta con ver esa mirada lánguida que se te ha puesto Antes de que continúes con esa cantinela Debo advertirte que te equivocas de medio a medio Pero también te digo una cosa No va a ser una conquista fácil Ya sabes lo que dicen por ahí La regenta es inexpugnable Aunque vete tú a saber Una mujer casada peca menos que una soltera cometiendo una falta Porque al fin y al cabo La casada no se compromete Lo sé por propia experiencia Y me cuesta aceptar que ella Por muy regenta que sea Pueda resistir al amor de Álvaro Mesir Querida, yo no estoy enamorado Es un capricho Ella es hermosa, Alvarín Hermosa Eso te lo juro yo Eso salta a la vista No, no está todo a la vista Si la pudieras ver cuando le da un ataque de esos que le hacen retorcerse Como salta sobre la cama Como se ríe Tiene los ojos llenos de lágrimas Y dentro de la garganta suenan unos ruidos Unos ayes Unas quejas subterráneas Suspira de un modo Se encoge con una pereza Da unos abrazos a las almohadas Cualquiera diría que en los ataques tiene pesadillas y se muere de amor Pero te ha de costar mucho trabajo Puede que no tanto Y a tragar, ya trago el antuelo ¿Tú crees? Mucho tiempo llevas pensando ¿Y quién te lo ha dicho? Estos ¿Sí? ¿Y lo de ella cómo lo sabes? Curio Son El que no estaba enamorado Va, enamorado Pero es natural que quiera saber cómo está ella Para echar mis cuentas Mira Si le hablan de ti Palidez O se pone roja como un tomate Enmudez Y cambia de conversación en cuanto recupera la voz Ella piensa que nadie la observa Pero la observo yo Por curiosidad, claro Porque a mí en último caso, ¿qué? Pero tú no eres su mejor amiga Ella no tiene más intimidades que las de dentro de su cabeza ¿Tiene ese defectillo? A no ser que ahora se lo cuente todo al magistral Otra vez ha dado en el misticismo Pero está enamorada, Albarico No te quepa duda Por las noches, cuando me acuesto Siento una voluptuosidad pecaminosa Y confieso que me gusta abandonarme a ella Es en esos momentos cuando me asedian los malos pensamientos Hija mía De la cuestión personal De sus pecados no estamos en condiciones de hablar todavía Me faltan datos Primero necesito conocer a la mujer ¿Por dónde debo empezar? Sus recuerdos Lo que siente el pensar en su vida Me quedé sin madre al nacer Siempre he querido tener una madre Y ser madre también De pequeña Sentía una sensación dulce de lástima hacia mí misma A los diez años Me escapé de casa Y pasé toda una noche con otro niño en una barca Ese recuerdo no me ha abandonado nunca Nunca he sabido a ciencia cierta si pequé entonces Es su acusada sensibilidad La que le provoca esos escrúpulos Por algo tan lejano Y que no debió pasar de un inocente juego de niños Di por cierto que eso era el pecado Y acepté ciegamente la conducta que me impusieron Sin discutirla nunca Probablemente debo acusarme de soberbia ¿Qué hay? ¿Ha venido esa dama? Una hora Una hora Confesión general Ya usted ve ¿Qué barbaridad? Rezar era entonces mi único consuelo Hablaba con la Virgen Pero Eso me ponía nerviosa Y a veces Me daba un fuerte dolor de cabeza Y me hacía llorar Y aquellos anhelos de usted Buscando a Dios Antes de conocerle Eran acendrada piedad Ni los desdenes que después sufrió Tuvieron pizca de prudencia Vamos a ver, hija mía Si usted Se baña en un río Y encuentra una pepita de oro pequeñísima Que no vale una peseta Se creerá ya millonaria Eso sería absurdo, ¿verdad? Claro Pero por eso va a tirar usted la pepita con desdén Sin pensar ya más En aquel poquito de oro que encontró en la arena Pero siga, hija mía Siguerte Esa sensación de melancolía ha vuelto a menudo Sobre todo en los meses siguientes a la muerte de mi padre Cuando me di cuenta de que estaba sola en el mundo Fue entonces cuando vine a Betusta Pero Mis tías me observaban como si fuera un bicho raro Y hablaban a mis espaldas de mi madre Una tarde Les oí que decían que Que un marinero había abusado de mi inocencia Siendo yo pequeña Y que tal vez yo seguía los pasos marcados por mi madre Entonces decidí que tenía que salir de aquella casa Apareció Quintanar Y me casé Ya pasa de hora y media Le estará contando los pecados de sus abuelos Desde Adán Vamos Aunque no tengo la impresión de haberme confesado Me da usted su absolución Le he hablado con palabras Que nunca en mi vida había usado con los demás Pero quedan tantas cosas Tantas dudas Hija mía Esa historia de sus tristezas Merece que yo medite mucho Su alma es noble Pero usted está enferma Yo no sé cómo hay alguien que hable mal de la confesión El alma tiene como el cuerpo Su terapéutica y su higiene Al confesor es preciso considerarle como un padre espiritual Como el hermano mayor del alma Con quien las penas se desahogan Y los anhelos se comunican Y las esperanzas se afirman Y las dudas se desvanecen Si todo esto No lo ordenase nuestra religión Lo haría el sentido común La religión es toda razón Desde el dogma más alto Hasta el pormenor menos importante del rito La salvación Es un negocio El gran negocio de la vida Ego te asolgo a pecatis tuís In nomine Patris Etcili Etcili Espiritu Santo Amén Con estos mismos ojos Los vi ayer tarde al magistral y a la regenta Hablar en el espolón Es verdad Yo también los vi De paz iba con el arcipreste Y la regenta con visitación Es más El magistral se puso muy colorado Pues yo sé más que todos ustedes El arcipreste ha pedido a Anita que cambie de confesor Porque Mesía Le pone barras a la regenta Esto es demasiado Joven Se puede murmurar Hablar sin fundamento Pero no tanto Vaya por el magistral Y el secreto de confesión Pero tocar a la regenta Amigo mío Es usted un imprudente Señores Yo no he dicho que la regenta tome barras Sino que Álvaro quiere ponérsela Lo cual es muy distinto Hombre La regenta es algo mucho Reconocerán ustedes Que Álvaro también es mucho hombre Dicho sea con todas las precauciones Y muy entendido en eso que ahora llaman economía política Paparruchas Yo en la economía política no creo Pero en lo tocante a la decencia de esa señora Pongo la mano en el fuego Yo soy muy inglés en todas mis cosas Y no como... Pues yo por mi parte estoy seguro Algo hay entre Mesía y la regenta Me lo ha dicho el marquesito Que como ustedes saben Es el íntimo de Mesía Petra Vamos a dar un paseo al campo No tengo ganas de encerrarme en casa Como usted quiera señora Vamos Buenas tardes Buenas tardes doña Paula Al grano Campillo No, si no es importante Venga Campillo Que estoy muy ocupada Y no tengo tiempo para hacer con lo que os Esta tarde su señor hijo Confesó a la regenta Eso ya lo sabía Es que también estaban por allí El señor Arcediano y don Custodio La confesión duró dos horas y media Oí al Arcediano que esta noche Iba a ir a la tertulia de visitación Y por si acaso Lo que faltaba Otra vez está aquí la brigadiera Decía usted No, nada, cosas mías Campillo, usted ha cumplido Teresina Ábrele la puerta de la tienda Y mira que no pase nadie Miente usted señor mío No lo creo Y ese señor don Juan Tenorio Por muy presidente del partido liberal que sea Ya puede ir llamando a otra puerta Que la regenta es una fortaleza inexpugnable Y conste que yo sostendré esto en todos los terrenos Si no quiere usted creerlo Manténgase en la ignorancia En todos los terrenos ¿Me ha oído? Y eso del don Juan Tenorio Vaya usted a decírselo a Mesía Ni Mesía ni San Mesía No parece sino que don Alvarito Se come a los niños crudos Y que todas las mujeres Se le abren de piernas Y además ya está viejo No digo yo que allá en sus verdores Cuando las costumbres estaban perdidas Gracias a la gloriosa No digo que entonces No haya tenido alguna aventurilla Pero de ahí a creer Todo lo que por ahí se cuenta Hay un abismo Por ahí sube nuestro presidente Si quiere repítale cara a cara Lo que acaba usted de decir Se quedarán en una situación muy ridícula Hola Hola Hola, imagínate Muy buenas tardes a todos Cuánto bueno, don Álvaro Buenas tardes Hola, Paquito Siga, siga usted, Gonzalo Ya verá cómo don Álvaro Le da la razón Hoy por hoy La moralidad de nuestras familias Es el mejor escudo Vamos, querido Gonzalo Que en estos tiempos de moralidad En Betusta la vida No tiene incentivo para el vicio No digo que todo sea virtud Pero faltan las ocasiones Y la sana influencia del clero hace mucho El obispo es un santo El magistral también ¡Hombre, el magistral! No me venga usted a mí con cuentos Bueno, probablemente el magistral no sea un místico Pero tampoco es un solicitante ¿Qué es eso de solicitante? Que se aprovecha del confesionario Para tirarle los tejos a las penitentes La duda ofende ¿Qué va a ser un solicitante el magistral? El verdadero pecado del magistral es la simonía La avaricia y la ambición Son los pecados capitales del magistral Por lo demás es un sabio ¿Acaso el único sabio que hay en Betusta? Y un orador incomparablemente mejor que el obispo Don Fermín no es un santo Pero no hay que hacer caso de nada de lo que se dice De Obdulia con él Ni de lo de él con visitación Si lo sabré yo Señores, esto es escandaloso Aquí todo se convierte en política El señor magistral es una persona muy digna Por todos los conceptos Y hago la cuestión personal ¿Dijo Roblas? El magistral es el azote de la provincia Tiene embobado al obispo Metido en un puño al clero Se ha hecho millonario en los 5 o 6 años Que lleva como provisor La curia de Palacio No es una curia eclesiástica Sino una sucursal de los montes de Toledo Y en cuanto al confesonario Nada quiero decir porque más vale no hablar En fin, que no hay por dónde cogerle El día que haya en España Un gobierno medio liberal siquiera Ese hombre saldrá de aquí Con la sotana entre las piernas He dicho Hay cuando menos notable exageración En todo lo que usted ha dicho Vox Populi Petra, ¿por qué no te vas a dar una vuelta? Quiero estar sola Como amán de la señora La virtud empieza por un esfuerzo ligero Y al día siguiente Ese esfuerzo es menos costoso Y su eficacia mayor Por la velocidad adquirida Por la inercia del bien Esto es mecánico Y después Cuando ya no se teme a la tentación Sino con temor prudente Se encuentran edificantes Muchos espectáculos Que antes eran peligrosos Al que llega cierto grado de fortaleza La presencia del mal Lo edifica a su modo Por el contraste Déjame La señora está sola Y ni siquiera le he dicho Que venía a verte Déjame Qué mujer más rara Siempre tan fría Y con esa tranquilidad Que parece que desconfía de todo ¿Y tu señor? Ese Ese es un alma cándida Algo tiene de viejo verde Porque lanza unas miradas Que ya ya Pero de ahí no pasa Cuando me quiere decir un piropo Le da tantas vueltas Que una se pierde La rara es ella Muy callada Muy Cabilosa O no tiene nada que tapar O lo tapa muy bien Yo creo que la pobre Está muy aburrida Ahora parece que le ha dado Por la iglesia Más de una hora Me ha tenido esperándola A la puerta de la catedral Con la carita toda iluminada Ha salido de confesar ¿Petra? ¡Petra! 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 Pero ¿por qué has tardado tanto? Ya se está haciendo de noche Que como vi que la señora Estaba ensimismada Aproveché para ir a ver A mi primo Antonio al molino Que está aquí cerca Algo tienes tú Con ese primo tuyo Es muy guapo Y dice que está enamorado de mí Y tal vez acabe casándome con él Pero cuando sea más vieja Y él tenga posibles Lo que es ahora De vez en cuando voy a verle Porque, quién sabe Yo no quiero llegar sola a la vejez Pero mujer, si eres casi una niña Sí, señora Vamos deprisa, que es tarde Si no te hubieras entretenido con tu primo Amigo frigiris En cuanto resolvamos este pequeño problema técnico Difícil se le va a poner a los zorros Entrar en los gañines Difícil Ya está resuelto, Quintana Permítame Colocado el cepo en posición vertical El hocico del animal Deberá tocar en esta zona E inmediatamente Su cabeza quedará presionada Entre el cogote Y la quejada inferior El bicho queda atrapado Pero no muere Así el delincuente Queda cogido infragante Detenemos su mala acción Pero sin que haya sangre Querido Tomás Esta máquina será correccionalista Quiere la enmienda del culpable Pero no su destrucción Los zorros que cacemos Sobrevivirán Buenas noches, señora Hola, Anita El señor Messier y yo Te estábamos esperando esta tarde en mi casa No hemos salido de casa Hasta hace un rato ¿Nos permitirán al menos Las señoras que las acompañemos? Debe usted aburrirse mucho en Betusta Sí, a veces me aburro Llueve tanto Y aunque no llueva Usted no va a ninguna parte ¿Será que usted no se fija en mí? Bastante es algo Señora Usted donde quiera que esté Debe llamar la atención A un del más distraído Estuve confesando esta tarde Lo sé Con el magistral ¿Y cómo lo sabe usted? Si es que quiere decírmelo Me lo ha contado su amiga visitación ¿Y sabe lo que le contesté? Que no entendía que falta le hacía Confesar A una dama tan virtuosa No hay demonios capaz De tentar a la regenta Los dos Alamos Erra ¿Y por qué se le ha antojado al espantajo de don Cayetano encajarte ahora a esa herencia? ¿Qué herencia? Esa señora, la regenta, que por lo visto se ha creído que mi hijo no tiene más que hacer que hablar con ella. Estuviste dos horas en el concesionario. Dos horas, se dice pronto. Madre, es usted injusta. Germán, yo sé lo que me digo. Tú eres demasiado buena, tendiosas y ni oyes, ni ves, ni entiendes. Deja, ya sirvo yo. ¡Teresina! Dígame, señora. Poco has tardado. Anda, sirve tú, yo no tengo ganas. Ahora puedes retirarte y acostarte, si quieres. Ya recogeré yo. Pero estate atenta por la noche por si el señorito necesita alguna cosa. Sí, señora. Buenas noches. Sabrás que Glózester y don Custodio estarán ahora haciendo comidillas de la confesada de la otra. Que se ha durado dos horas, que que se puede hablar en dos horas. Mañana lo comentará toda Betusta. Ya murmuran. Y por eso hablo yo. Porque estas cosas en tiempo. ¿Te acuerdas de la brigadiera? ¿Te acuerdas de lo que dio que hacer aquella miserable calumnia? Fermo, te lo he dicho mil veces. No basta la virtud. Es necesario aparentarla. Pero madre, ¿no ve usted cómo a pesar de sus dicharachos yo los piso a todos? Sí, hasta ahora. Pero tantas veces va el cántaro a la fuente. El obispo es una malva. Bueno, no es un obispo, es un borrego, pero... Le tengo en un puño. Ya lo sé. Y yo en otro. Pero si su ilustrísima polichinela da otra vez en la manía de que pueden decir verdad a los que te calumnian, estás perdido. Don Fortunato no se mueve sin orden mía. Ah, no, no te fíes. Es porque te cree infalible. Pero el día en que le hagan ver tus escándalos, ese día estamos perdidos. Pero qué escándalos, madre, qué escándalos. Está usted exaltada, ve usted visiones. Bueno, yo me entiendo. ¿Con qué gloces tenés? Y don Custodio. ¿Qué han visto? ¿Qué pueden decir esos miserables? Envidia. Pura envidia. Glozester querría confesar a la de Quintanar. Es natural. Él es muy amigo de darse tono. Y le gusta que digan si enamora a las beatas o no las enamora. Es un farolón. Y un malvado. Madre, madre. Usted exagera. ¿Cómo se hace de ti? Fermón, tú eres un papanatas. ¿Tú no sabes que de nosotros dicen mil perrerías? Glozester, don Custodio, Foja y el mismísimo Mesía, con toda su diplomacia, pasan la vida desacreditándote. ¿Qué si hacemos y acontecemos en palacio? ¿Qué si entramos en el provisorato desnudos y ahora somos los primeros accionistas del banco? ¿Qué si tú cobras esto y lo otro? ¿Qué si nuestros paniaguados andan por ahí como esponjas recogiendo el oro y el moro para venir a soltarlo en la alberca de casa? Si vendemos aras, si tú hiciste que cambiaran las de todas las parroquias del obispado para que te comprasen a ti las nuevas. Si tú robas a los que te piden dispensas, si yo cobro diezmos y primitias en toda la diócesis. ¡Basta, madre! ¡Basta! ¡Basta! ¡Por Dios! Y por contra, tus amoríos, tus abusos de confesor. El día menos pensado nos tumban. Eso no, madre. Yo los tengo a todos debajo del zapato y los aplasto el día que quiera. Soy el más fuerte. Siéntate, que no he terminado. Ese es el único flanco que podemos presentarles, Fermo. Acuérdate de la otra vez. Aquella era una mujer perdida. Pero te engañó, ¿verdad? No, madre, no. ¿Pero qué sabe usted? Ya sabe que me repugnan esos recuerdos. Fueron cosas de la juventud. Pero ¿por qué tiene usted que temer que me vuelva a descuidar ahora? En la época de la brigadiera yo no tenía experiencia. También, Salomón, cayó. La mujer es omnipotente. Bien lo sé yo, Fermo. Pero la regenta no es la brigadiera madre. Ni la reina de Saba. La regenta... La regenta, la regenta. Todos dicen que es una señora incapaz de pecar. Pero ¿quién lo sabe? ¿Qué demontres hace entonces dos horas seguidas en el confesonario? Puede que no sean más que murmuraciones, pero cuando el río suena, no es la primera vez que lo oigo. ¿Que oye usted qué? ¿Que don Álvaro Mesía está enamorado de la regenta? O por lo menos que quiere enamorarla como a tantas otras. Esos son caluñas, madre. Mira, Fermo, Mesía es tu enemigo, aunque tú no lo quieras creer. Yo lo sé. Y diría más, es tu rival. Y quiere ejercer sobre la ciudad el dominio que tú te has ganado con tu esfuerzo. Es buen mozo como tú. Y listo también. Es arrogante, un hombre de mundo. Y tiene el prestigio del amor que le permite contar con las mujeres de muchos personajes de Betusta. Y a veces con los personajes mismos gracias a las mujeres. Es el jefe del Partido Liberal. Y al mismo tiempo el brazo derecho y la cabeza del Marqués de Vegayana. Que mira por dónde preside el Partido Conservador. Todo el mundo sabe que el Marqués cree resolver sus propios asuntos. Cuando en realidad no hace sin obedecer a Mesía. Que cuida de los negocios conservadores lo mismo que de los liberales. ¿Y cómo puede usted saber todas esas cosas? Fermo, yo no me duermo en los laureles. Betusta necesita siempre tener un amo. ¿Y por qué no ha de estar ya Mesía disputando ese dominio? ¿Acaso no cabe en lo posible que la regenta, esa santa y don Alvarito, estén de acuerdo para atenderte una trampa? Si quieres llegar a obispo, cuidado con la regenta, Fermo. Cuidado con las confesiones de dos horas. Madre. Ya sé que le debo a usted todo lo que soy y que su instinto me ha llevado siempre por el camino correcto. Pero esa sospecha es una injusticia. La regenta es un ángel. Lo demás es basura de unos cuantos miserables. Vaya, vaya. De modo que es eso. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor. Porque el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber. Para curar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito del nacer. ¿Qué más os pude ofrecer para castigarme más? No nacieron los demás. Pues si los demás nacieron, qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás. Anita se encontró en la calle del comercio con Álvaro y fueron paseando hasta la Plaza Nueva solos. Me lo ha contado Paco. Esto está que arde. Esta vez Anita cae. Álvaro está dispuesto a comérsela. Aunque anda con algunos remilgos que no me dan muy buena espina. Al fin y al cabo, todas somos de carne y hueso. Y ella no va a ser menos. No sé, me parece que la regenta tiene que untanar hasta que la muerte los separe. Con la piel que dibujan manchas bellas... ¿Por qué no van a venir a ir al teatro? Va mañana a convulgar. ...es de estrellas, gracias al docto Pincel, cuando atrevido y cruel... ¡Jesús! ¿Quién está aquí? ¡Venga! ¿Quién está aquí? ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué es esto? ¡Ay, ladrones! ¡Qué ladrones, no! ¡Calla! ¡Ven acá, quítame esto! ¡Ay, qué estropicio! ¡Pero qué haces ahí parada! ¡Vamos! ¡Es un idiota, sí! ¡Un idiota! ¡Tanto botánico, ornitólogo, floricultor, cazador, para acabar cazándome a mí en una trampa! ¡Sólo piensa en Frigilis! ¡Un hombre que ha llegado a injertar gallos ingleses en gallos españoles que lo he visto yo con mis propios ojos! ¡Cállese, señora! ¡Se parece que ya cede! ¡Diez años viviendo entre ese par de sonámbulos! ¡No puedo más! ¡Ay, señora! ¡Se ha roto usted los testos nuevos! ¡Y una vitrina del herbario! ¡Si hubiese sido yo, me despedía a don Víctor! Sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que amedrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mejor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. ¿Y Anita? No ha habido forma humana de convencerla. Anda algo maluche estos días. Anoche tuvo una de sus crisis nerviosas. No sé qué diablos tiene esta mujer. Si quiere que le diga la verdad, la vida que lleva Anita no es sana. Necesita dar variedad a la actividad cerebral. Esa niña es demasiado formal. Necesita idearse. Ir y venir. Sí, sí, señor. Yo opino lo mismo. Y bien que se lo digo. Pero no sé. Parece que todo le aburre, que vive allá en sus sueños. Pues nada, nada. Hay que ayudarla para que no sucumba a esas tendencias melancólicas. Amigo Quintanaro, toma usted medidas inmediatamente o Anita caerá en otra crisis. Va, va, va. Papá Ruchas, desde mañana yo me encargo de que Anita no pare en casa. Cuente usted conmigo para sacar a Ana de sus casillas. Gracias. 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 Ana. Gracias. 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 Buenos días. Hola, Rika. La señora está todavía en su tocador arreglándose. No importa. Hay confianza. Usted dispense. ¿Estorbo? No, hija, no. Llegó usted a tiempo. Este pícaro botón. Cuidado, me hace usted cosillas. Me alegro de que podamos hablar solas sin que nos oiga la pobre Ana. ¿Es que ha habido novedades? ¿Está peor? No. Pero no, va, no es cuestión ahora de entrar en detalle sobre lo que pasó anoche. Ha llegado la hora de actuar. Ya le dije a usted en el teatro que puede contar conmigo. Estoy a su entera disposición. De la mañana a la noche. Seré como la sombra de Anita. Faltaría más. A mí no me importa. Pues, hija, acepto de buen grado su ofrecimiento. Todas las fuerzas son pocas para conseguir que Anita salga de su ensimismamiento y vuelva a ser lo que era. ¿Me ha llamado la señora? Sí, espera un momento. Me pareció que llamaban. Sí, era doña visitación. ¿Tan temprano? ¿Y dónde está? Entró como alma que lleva al diablo y se metió en el despacho del señor. Bueno, bueno. Petra, en cuanto termines de vestirme vas a llevar esta carta a casa del señor magistral y ocúpate de que llegue a sus manos cuanto antes. Sí, señora, descuido. Anita, mira quién está aquí. Hola, feísima mía. Pero, hija, ¿cómo te las arreglas para estar tan temprano en la calle? Uy, y no sabes la de cosas que he hecho ya. Yo no sirvo para estar metida en casa. Para eso está Cuervo que se ocupa de los niños. La verdad es que el pobre no se las arregla muy bien. Pero mira, que espabile, ya aprenderá. No, no me mires así. ¿Quién guía la casa? Yo. ¿Quién nos salva en los apuros? ¿Yo? ¿Quién sortea las dificultades del presupuesto? Visitación también. Pues lo menos que puedo pedir es que me dejen salir y divertirme. ¿Y tú qué haces así todavía sin vestirte siquiera? A vestirte a la calle. No quiero que lleguemos los últimos a casa de los barqueses. Son los días de Paquito. Pero es que hoy estoy muy nerviosa. Guerra, los nervios. Caracoles. Nada, fallo. Que debo condenar y condeno esta vida que haces. Y desde mañana mismo empezamos otra nueva. Iremos a todas partes. Y si me apuras, mando a Paco o al mismísimo Mesía, el simpático Tenorio de Betusta, que te enamore. ¡Qué atrocidad! Programa. Al teatro, dos veces a la semana, por lo menos. A la tertulia de la Marquesa, cada cinco o seis días. Al Espolón, todas las tardes que haga bueno. A las excursiones de la High Life de Tustense y a la Catedral, cada vez que predique don Fermín y repique en gorlo. Y esto no es un programa de gobierno, sino que se va a cumplir en todas sus partes. La Marquesa, don Robustiano y Paquito me han prometido su ayuda. Y esa señora me ha dicho textualmente que está dispuesta a sacarte de tus casillas. Señora, saldremos de nuestras casillas. Pero Quintanar... No quiero más nervios. No quiero que Frigilis me vuelva a decir que no eres feliz. ¿Qué sabe él? Bien sabes que él te quiere y que es nuestro mejor amigo. El programa ya está en marcha y estoy dispuesto a ser inflexible. Y ya sabes que tiene cómplices. Yo no. No transijo. No transijo. Uy, qué alfiletero tan mono. ¿Te gusta? Está a tu disposición. No me lo digas dos veces que ya sabes que yo soy una hurraca. Ve, Teresina. Ya termino yo. ¿Sabe usted lo que estoy pensando? ¿Qué, Teresina? Que el señorito se parece a la torre de la catedral. ¿Quién llamaba? Petra, la doncella de la señora recenta. Pregunta si puede ver al señorito. Buenos días, señor magistral. Vengo de parte de Doña Ana. ¿Es usted la criada de la señora de Quintana? Sí, señor. Su doncella. Traigo una carta para Usia. ¿Y no es más que eso? No. ¿Entonces? La señora me ha dicho que entregará a Usia mismo esta carta que era urgente y la criada podría perderla. En mi casa no se extravían las cartas. Si otra vez vuelve usted con un recado por descrito, puede entregarlo a Teresina con toda confianza. perdónenme Usia. No hay de qué, hija mía. Agradezco su celo. Buenos días, señora. ¿Qué quería usted? Era un recado para el señor magistral. Voy a salir a la calle. Tengo que felicitar a Paco de Gallana. Pasaré también por Palacio. ¿Qué te quiere esa señora? No lo sé, todavía no he abierto la carta. ¿Una carta? Vaya, vaya. Adiós, madre y mi marzo. ¿Tan temprano? Sí, ya le he dicho que tengo un día de mucho trabajo. ¿No la vas a leer? Luego en la calle. No será urgente. Por si acaso, léela ahora. Mi querido amigo, hoy no he podido ir a comulgar. Necesito ver a usted antes. Necesito reconciliar. No cree usted que son escrúpulos de esos contra los que usted me prevenía. Creo que se trata de una cosa seria. Si usted consintiera en oírme esta tarde un momento, mucho se lo agradecería a su hija espiritual y afectísima amiga que besa su mano, Ana. Jesús, qué carta. ¿Qué tiene? ¿Te parece bien ese modo de escribir al confesor? Parece cosa de doña Oculita. ¿No decías que la regenta era tan discreta? Esa carta es de una tonta o de una loca. Ni es loca ni es tonta, madre. Me escribe como un amigo. Mira, Fermo, ya te lo dije ayer. No quiero más cartitas. No quiero más conferencias en la catedral. Que vaya al sermón la señora regenta si quiere buenos consejos. Allí hablas para todos los cristianos. Que vaya a oírte al sermón y que nos deje en paz. Me alegro de poder contar con su doctora opinión, don Fermín. ¿No cree usted que convendría retirar tres o cuatro metros la catedral para encontrar la justa proporción con la plazuela? Le digo a usted que eso es imposible. Una auténtica locura. Betusta, todo debería estar alineado como las calles de Nueva York. Este marido mío es un grandísimo majadero. Como todos los maridos. De buena te has librado tú quedándote viuda, hija mía. ¿Qué le importará a él que una casa sea más alta que la otra? Pero los tejados deben medirse todos por un mismo rasero. Son muy maniáticos. ¿Qué me va usted a contar? Buenos días. Buenos días. Señor magistral, tengo mucho gusto en saludarle. ¿Saben ustedes que el señor magistral se queda a comer? Me parece una magnífica idea. Aunque empiezo a dudar que hoy se coma en esta casa. Por cierto, don Cayetano, vamos a echar una mirada a los hornillos. Recibí su mensaje. Ya te lo dije ayer. Cuidado con el magistral, que tiene mucha teología parda. ¿Qué caro se vende usted, don Fermín, sabiendo que en mi casa se le recibe a usted bajo palio? El bueno de don Fermín ya ha caído otra vez en manos del gran Constantino, que se tiene creído que empleando las rentas de su pobre marido en botar monjas o levantar conventos, o tiene ya bule para dar la tabarra a todo el clero de Betusta. A la tarde, a la vuelta del vivero, si a usted le parece, podemos darnos un garbellito hasta allí. Y así usted me aconseja. Lo haría de mil amores, señora, pero esta tarde me es imposible. En cuanto terminemos de comer, tengo que irme. Te has quedado muy callado. Lo de la teología parda no era más que una broma, hombre. Al fin y al cabo, don Fermín no es más que un cura. Mira, visita, tú me conoces y sabes que no hace falta que nadie me instigue para que yo sea capaz de pensar groseramente de clérigos y mujeres. Hombre, Alvarito, no te pongas así. Yo no creo en la virtud, ni tú tampoco. No hace falta que me lo jures. Los curas son necesarias y esencialmente hipócritas. Y la lujuria mal contenida se les escapa a borbotones por donde puede. ¿Has visto como la mirá? Cuando yo he tenido mucha influencia sobre alguna mujer y alguna ha habido, le he prohibido confesarse. Que me lo cuenten a mí, si es que quieren. Al fin y al cabo es lo que hacen los curas, aprovecharse del confesionario para escuchar los secretos de las mujeres e incluso sus apetencias lúbricas. Y no es que piense, Dios me libre, que el magistral busca en Ana la satisfacción de groseras y vulgares apetencias. Pero por lo fino, por lo fino, es muy probable que intente seducirla. El campo está abonado y él lo sabe. Y esto es lo que me pone de mal humor. Esta excelente comida servida, sí, es miel sobre ajuelas. Me gusta que me sirvan muchachas muy jóvenes y bonitas y que vayan siempre limpias como armiños. Será de mal tono, pero todos mis convidados quedan contentos del servicio. Y que usted lo diga a doña Rufina. Tengo observado que a las señoras no les suelen gustar los criados. No se fijan en ellos. En cambio, a los hombres siempre les gustan las buenas mozas, aunque sean las otras. A mí, esta moda que se ha sacado mi mujer me es indiferente. Yo en casa, nada. Ni siquiera dentro del casco de la población. Cuando quiero correrme una juerguecita, me voy a buscar motos por la provincia. Me recuerdan las ochaterías y los cafés de Madrid. En un banquete servido por doncellas como esta, los comensales siempre se dejan los platos a medias. Pero bueno, aquí es que no come nadie. Coman, coman ustedes esos bichitos. Yo por nada del mundo perdono mis sardinas. Dirán ustedes que es una manía, pero es privilegio de los ricos tener las mañas que nos venga en gana. ¿Ya había probado el pato a la naranja que hace Pedro? ¿Pedro? Sí, el cocinero de los marqueses. Es un sabio a su modo. Gracias a él, nadie se atreve a negar que la cocina del marqués es la primera de la posta. Y no hay otro emplazamiento que los cocineros salen más caros y que bastan más en una cocina. Pero, ¿dónde va a parar? ¿Sabe usted que es socialista? Aunque claro, al señor magistral los placeres del mundo no le llamarán especialmente la atención. Por cierto, don Fermín, ¿usted cree que la gula es pecado? La virtud no está reñida con saber apreciar una excelente comida. Pero usted sabe muy bien qué es la gula. Y la gula sí es pecado. ¿Siempre? Siempre. Sí, señor. Yo derribaba San Pedro sin inconveniente y hacía el mercado. La fatalidad me ha llevado a militar en un partido reaccionario. Mi nacimiento, los compromisos de clase, pero mi temperamento es liberal. Parece que pican. ¿Qué es lo que pica? Los pimientos, señora. A mí, hechos. Buena, niña, esta tarde al vivero. Estás hecho un papanatas. Ni las miras y nada. Cuando yo te he puesto a su lado con el mejor propósito. Aquí se puede, hija mía. Hay moros en la costa. Si yo aprovechase la excitación de la comida, me perdería para mucho tiempo. Estoy segura que ella está pensando lo mismo que tú. ¿Tú crees? Esta ocasión no es una ocasión. Cuidado y no es una ocasión que ella está ¿Qué es lo que son los ojos? Buenas tardes, Paula. ¿A qué hora salió mi hijo de su despacho? Pero, alma de Dios, ¿cómo quieres que yo lo sepa? Siéntate, hija, siéntate. No tengo tiempo para chacharas. Fermín no ha aparecido por casa desde esta mañana. ¿Habrá ido a comer a casa del marqués? ¿Sin avisarme? ¿Y por qué iba a ir a comer con el marqués? Porque hoy es el cumpleaños de Paco de Gallana. Cuando aparezca por aquí, dígale de mi parte que todavía le estoy esperando para comer. Pero, Paula, si ya son más de las cinco. Pues por eso. Don Fermín, ¿por qué no viene usted con nosotros al bineo? Es imposible. Me esperan y ya llego con retraso. Señora marquesa, queridas amigas, quedo a ustedes muy agradecido por tan exquisito almuerzo y por este agarrable paseo. Qué desfachatez. Parece mentira, don Fermín. Mira que hacernos este desaire. Es usted muy desabrido. Señora, la obligación es siempre antes que la devoción. ¡Bien! Es un insensato. Ni siquiera sabe lo que es la diplomacia, lo que es el disimulo. Claro que, como el bueno del obispo no ve más que por sus ojos, él hace de su capa un sallo. Ni los poetas sirven para ministros, ni los místicos para obispos. Y mire usted, que ir en carruaje descubierto. ¿Se han fijado ustedes que iba al lado de la regenta? Sí, señor. Junto a ella. Señor Arcediano, permítame usted decirle que su colega de usted está dejado de la mano de Dios. Hola. ¿Eres tú? Buenas tardes, don Fortunato. ¿Me haces el favor de leer lo que dicen estas letras borradas? Yo no veo bien. Ya decía Santa Teresa que no podemos tener soberbia, sino más bien ser humildes y temerosos viendo como el Señor nos quita el poder. Chico, apestas. ¿Qué apesto? ¿Por qué? A bebida hueles. No sé a qué, a ron. ¿Qué sé yo? A propósito, ¿por qué no has avisado a tu madre? ¿De qué? ¿De que comías fuera? Pero bueno, usted sabe... Claro que sí, hijo mío. Primero vino tu madre hecha un basilisco. Luego dos veces más teresina de su parte. Que si al señorito le habría ocurrido algo, que si la señora estaba asustada, que si yo tenía que saber algo. Mi madre me trata como un niño. Te quiere tanto la pobrecita. Pero esto es demasiado. De modo que aún no has vuelto a casa. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Ven, ven hijo mío, ven. Dime, ¿has visto pasar dos coches? ¿Para dónde? Para arriba. Uno con dos caballos y otro con cuatro. ¿Con cascabeles? ¿Hace poco? No, señor. Me parece que no. ¿Pero qué hace allí toda esa gente ya a estas horas? ¿Mande usted? ¡No, no, no! Deben de ser ellos mayores. Viene con el otro. ¡Qué indecencia! Se la quieren echar en los brazos. ¡Gracias! Buenas noches, señorito. Teresina, la cena. ¿Le duele la cabeza, madre? Me ha dolido. ¿No te sientas? No, no tengo hambre. Pero tengo mucha sed. ¿Estás malo? No, madre. No es eso. Entonces siéntate. Ya he dicho que no cena. Déjale. No cena. Ella no lo había oído, hombre. No sé cómo tiene cuerpo la pobre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ha ido esta tarde dos veces al obispado. Una vez a casa del arquipreste. Dos a la catedral. Está muerta la pobre. ¿Y a qué ha ido? A buscarte, Fermo. A eso ha ido. Y yo también. Mal hecho, madre. Yo no soy un chiquillo para que se me busque de casa en casa. Todo esto es ridículo. Si está mal hecho, ya puedes empezar a reñirme. Un hijo no riñe a su madre. Pero la mata a disgustos. La compromete. Compromete la casa, la fortuna, la honra, la posición. Todo por una... ¿Dónde has comido? He comido con los marqueses de Vegayana. Era el cumpleaños de Paco. Se empeñaron. Basta, Fermo. Basta de disimulos. Has ido allí a buscar a esa señora. Has comido a su lado. Has paseado con ella en coche descubierto. Lo ha visto toda Betusta. Ciertos son los toros. Parece que necesitas el escándalo. ¿Quieres perderme? Madre. No hay madre que valga. ¿Te has acordado de tu madre en todo el día? ¿No la has dejado comer sola? O mejor dicho, no comer. ¿Te importó que tu madre se asustara como era natural? ¿Y qué has hecho hasta las 10 de la noche? Madre, por Dios, yo ya no soy un niño. No. A ti no te duele que tu madre se muera de impaciencia. La madre es un mueble que sirve para cuidar de la hacienda. Tu madre te da su sangre, se arranca los ojos por ti. Pero tú no eres un niño y das tu sangre y los ojos y la salvación por una mujerota. Madre, está usted insultando a una mujer honrada. No he hablado con ella tres veces. Es una santa. Es como las otras. Si la oyeran a usted. Paparruchas. Si me oyeran, me callaría. Mira, Fermo. Tú no te acuerdas, pero yo sí. Yo soy la madre que te parió, ¿sabes? Y te conozco. Y conozco el mundo. Y tengo en cuenta todo. Pero de estas cosas no podemos hablar tú y yo ni a solas. Ya me entiendes. Pero bastante buena he sido. Bastante callado. Bastante he visto. Nada. No ha visto usted nada. Pero he comprendido. Nunca te hablé de estas... porquerías. Pero ahora parece que te complaces en que te vean. Madre, es indecoroso que usted y yo hablemos aunque sea en clave de ciertas cosas. Tú lo has querido. Lo de hoy ha sido un escándalo. Y lo que yo temo es que el obispo se entere de lo que ya dicen. ¿Qué ya dicen? ¿En dos días? Gloces terido en custodio. Qué enemigos, Dios mío, qué enemigos. Bestias nada más que bestias. Sí, bestias. Bestias son. Pero no ves que te tienen gana. Que llueve sobremojado. Conocen al obispo. Saben que solo por ahí pueden atacarte. Que le digan a Camo Irán que ha robado el copón, no lo cree. Pero eso sí. Acuérdate de la brigadiera. ¡Qué brigadiera, madre! ¡Qué brigadiera! Fermo, ¿te fue bien toda la vida dejándote guiar por tu madre en estas cosas miserables de Texas abajo? ¿Te saqué yo o no de la pobreza? ¿No nos dejó tu pobre padre en la miseria y con el agua al cuello? Sí, sí. Y yo eternamente... No, no. Déjate de eternidades. Yo no quiero palabras. Quiero que sigas creyéndome a mí. Yo sé lo que hago. Tú predicas. Tú alucinas al mundo con tus buenas palabras y tus buenas formas. Y yo dirijo el juego. Fermo, si siempre has sido así, ¿por qué te me tuerces? ¿Por qué te me escapas? Que no hay nada, madre. Sí. Sí lo hay. Ya no eres un niño, es verdad. Pero sí eres un tonto. Sí. Un tonto con toda tu sabiduría. Recuérdalo, Fermo. Yo te he hecho un hombre a costa de sacrificios. De vergüenzas. De las que tú no conoces ni la mitad. De vigilias, de sudores, de cálculos, de paciencia, de astucias. Y hasta de pecados. De pecados también, sí. El mundo es tuyo porque eres el que tienes más talento, el más elocuente y el más sabio. Pero tú eres mi hijo. Y tengo derecho a exigir de ti que no malgastes todo lo que yo te he dado. Si me haces caso, podremos seguir adelante. Tú y yo. No. No. No, no, no... No, no. No. ¡Envergüedas! ¡Ladrones! ¡Sí, señor! ¡Ladrones! Usted y su señora madre, señor magistral. ¡Ladrones! ¡Magistral! ¡Es usted un ladrón y un simoníaco! ¡Ladrones! ¡Ladrones! Usted ha arruinado a mi familia. Usted me ha hecho a mí en esta imagen. ¡Sí, señor! Señora, es que... ¡Calla, Froilán! ¡Es que estamos santos! ¿Te crees que estoy sorda? ¡Calla de una vez! ¡Eso va por usted, señor magistral! ¡No sea usted el sordo! ¡Por Dios, don Santos! Hola. Buenas noches, amigo. Tú eres un buen hombre y le aprecio. Pero ese carcunda, ese comeostras, ese maldito tirano de la iglesia es un ladrón. Y lo sostengo. ¡Ay, don Santos! Ya es hora de acostarse, ¿eh? ¿Quiere que le abra la puerta de su casa? ¿Qué casa? ¡Yo no tengo casa! ¡Y yo le despío! ¡Y ahora el consentido de don Froilán! ¡Fapico! ¡Está ahí dentro echando cuentas con la madre del magistral! ¡Ese idiota pasa por ser el... ¡Quiere que vaya ahí! ¡Pero ya, ya! ¡No es más que otro esclavo de doña Paula! ¡Como el obispo! ¡Como el obispo! ¡Ojo! ¡Ella misma lo casó con su criada! ¡Que antes había dormido a cuatro pasos del magistral! ¡Si lo sabré yo! ¡Gordas las tragas, don Froilán! ¡Ministro de Dios! ¡Ministro de un cuerno! ¡El ministro soy yo! ¡Santos Barinada! ¡Honrado comerciante que no hago la forzosa a nadie! ¡Que no robo el pan a nadie! ¡Que no obligo a todos los curas de la diócesis a comprar en mi tienda cálices, patenas, vinajeras y hasta aras! ¡Don Santos, a la cama! ¡No puedo consentir que siga usted escandalizando! ¡Vamos! ¡Déjeme! ¡No, que te doy yo ahora! ¡Derribe usted esa puerta, señor Pepe! ¡Usted representa la ley! ¡Ahí dentro están contando mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Alto! ¡Ay, dame la llave! ¡Oh... ¡gga, no creo! ¡Fuera! 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 ¡No! 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 ¡Petra! ¡Petra! ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¡Deprisa! ¡Levántate! ¿Pero qué hace usted aquí, señor? No es lo que tú te imaginas. Pero no oyes los gritos de la señora. Es el ataque, el ataque otra vez. ¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡No me toco! ¡Vete! ¡No me toco! 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 ¡Cálmese! ¡No me toco! ¡No me toco! ¡Venga aquí, sujétame, déjame hacerle una tila! ¡No me toque! ¡No me toque! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No me toque! 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 ¿Eh? ¿Se ha desmayado? Sí. Vamos, señor. Ya no le falta la tila. ¿No? ¡Pero señor aquí! ¿Qué? ¿Eh? Ha, ha, ha. ¡Au! 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 Calma, Quintana. Calma. Más vale así. Pero, señor... Deja eso ahora, hija. Acaba de vestirte y ve inmediatamente a buscar a don Robustiano. ¿Está peor la señora? No, pero el mal no ha pasado. ¿Dese la vuelta? Tú, que eres tan lista. A ver si convenzas al médico para que venga cuanto antes. Yo le digo a don Robustiano lo que usted quiera. Pero si usted no se quita de ahí, no puedo terminar de vestirme. Nada. No encuentro nada de particular. Ya lo sé, ya lo sé. No tengo nada, todo está aquí. ¿Por qué no se siente usted? Con usted tengo que ser sincera. Lo que yo tengo son nervios. Amiga mía, esa es una enfermedad que yo no puedo curar. Pero sí puedo decirle que debe usted olvidarse de esas aprensiones y no pensar más que en su salud. Tiene usted que hacer un régimen. Pero lo más importante, dada la naturaleza de su mal, es que se distraiga, que tome el aire, que busque de nuevo la alegría. Sí, tiene usted razón. Y estoy dispuesta a obedecerle. ¿Por qué no se va una temporada al campo? ¿Al campo? Sí, iremos al campo. El médico exige que vayamos a una aldea con una porción de circunstancias bastante difíciles de reunir. A Anita se le ocurrió que fuéramos a mi tierra. Ya estoy viejo para un traqueteo tan grande de mis pobres huesos. Y además separarnos de todos ustedes. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Ha de estar cerca de Betusta. Para que Somoza pueda visitarnos con frecuencia. Y para que Anita pueda ser trasladada pronto a la ciudad en caso de apuro. Tiene que ser bastante cómoda, amena, ofrecer un paisaje alegre, tener cerca agua corriente, hierbas frescas, leche de vaca, qué sé yo, qué sé yo. El vivero. Papá, no conozco más que una quinta que reúna las condiciones que el doctor Somoza exige. El vivero. ¡Qué buena idea! ¡Bravo, bravo! ¡Eureka! Paquito tiene razón. El vivero. Se van ustedes al vivero. ¡Gracias! 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 La donna immobile, cual piu malvento, muta l'acento e di pensiero. La donna immobile, cual piu malvento, muta l'acento e di pensiero. Edi Pensier, Edi Pensier. Cuando salí a la calle, me pareció que la gente se burlaba, que comentaban mi locura. Pero usted no comentó ninguna locura. Sí, 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 una tontería. Una tontería a la que me llevó un sentimiento noble, pero equivocado. Y ahora esa compasión hacia el magistral ha desaparecido. Probablemente sin él saberlo he sido un instrumento en sus manos. Mi fe se desmorona. A usted se lo puedo contar, Álvaro, porque sé que me comprende. Quisiera romper esa relación con mi confesor, pero temo que luego los remordimientos me arrastren a otra locura como la del Viernes Santo. ¡Ay! Temo volverme loca. Dios se me hace micajas en el cerebro y la voluntad me flaquea. Créame, Anita, el misticismo es una exaltación nerviosa. Sí, es verdad. Y le confieso que todavía a veces me siento asustada con los recuerdos de esas aprensiones. Me equivoqué con el magistral. ¿Me permite, Anita, que le hable con sinceridad? Ya que usted me abre su corazón. El magistral no es un místico. Lo menos malo que se puede pensar de él es que se propone ganar a las señoras de categoría para adquirir más y más influencia. Y esto, Anita, no son calumnias. Son verdades como puños. No, no, Álvaro. Eso está injusto con él. Otra cosa es que mi salud exija que yo sea como todas. Que no cabe siendo una loca. Y eso sí, mi decisión está tomada. Basta para siempre de cavilaciones y de propósitos quijotescos y excesivos. Quiero paz. Quiero calma. Y seré como todas. La primavera ha entrado en mi alma, Fermín. Vivir es esto. Gozar del placer dulce de vegetar al sol. A veces se me antoja que el vivero es el escenario de una comedia o de una novela. Está todo en silencio. Recordando los ruidos de la alegría y del placer que latieron aquí. O preparándose a retumbar con la algazara de fiestas venideras. Y algo olfateo de la alegría pasada. O algo presiento de la alegría futura. No. 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 quién es eso? Para don Álvaro. Las encargo antes de irse y yo misma lo llevaré esta tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y tu señora qué tal está? Uy, parece otra. Tan alegre, tan revoltosa. Nada de encerrarse en la capilla horas y horas. Nada de rezar siglos y siglos. Nada de leer a su Santa Teresa. Vamos, es otra. Y de salud, como un roble. El señorito Paco vino, ¿no? Sí, señor. Hará un cuarto de hora. Con el señorito Álvaro. Tomaron un refresco como usted. Corrieron al pueblo al encuentro de los señores que están en misa. Vienen muy a menudo. Ya. La iglesia está cerca, creo. Saliendo por allí y por el bosque, ¿verdad? Sí, señor. Pero hay tres callejas que se cruzan y puede usted perderse. Si quiere ir, le acompañaré yo misma. Ahora no tengo nada que hacer allá adentro. Ah, muy bien. Pues si eres tan amable. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, qué sufoco, don Fermín. Sé que allá en Matalerejo. Tengo entendido que corre usted como un gamo. ¿Quién te lo ha dicho a ti? Teresina. ¿Sois amigas, eh? Mucho. No creas. Yo aquí donde me ve soy un aldeano. Juego a los bolos que ya, ya. No, que eso esté fuerte no hace falta decirlo. Bien a la vista está. Vamos. ¡Vamos! Se nos ha hecho tarde. Cuando lleguemos nosotros a la iglesia ya estarán ellos en el vivero. Es mejor volvernos. Y, don Fermín, perdóname usted este paseo, esta molestia. No, hija mía, no, no. Al contrario. Aquí se está bien. Yo estoy algo cansado y con tu permiso voy a sentarme un rato. ¿Cansado? ¿Un mozo como Usía? ¿Qué haces ahí de pie? ¿Quieres crecer? Pues bastante buena moza eres. ¿Tienes prisa? No. Siéntate. Yo quisiera preguntarte algunas cosillas. Como usted quiera, don Fermín. Por aquí de fijo no pasa nadie. Pero si usted quiere hablar a sus anchas, allá hay una cabaña que la llaman Casa del Leñador. Allí estaremos muy cómodos. Mejor que mejor. Allí hablaremos más a usted. Vamos allá. Vamos allá. ¡Vamos! 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 Que os hechos los perros... ..que destrozais la hierba de pepe. ¿Que va a cenar el galadón, lojos? Vamos, Antonio. ¡Vamos! ¿Ya estáis de aquí, Carmín? Creíamos que se había perdido por el camino, con lo que yo le he echado de menos. ¡Ahora! ¡Ahora vais a ver! ¡Vamos! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos! ¡Apúrenos! 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 ¿Reunión de hombres solos? Nos han abandonado y no creo usted que me gusta. Doña Rufina y otra señora le dijeron que se iban a dar un paseo por la vuelta. Y las demás se han desaparecido sin dejar rastro. Deben andar correteando por el bosque. Petra, dame un cuñado. Lo que usted quiera, don Fermín. Nada, don Robustiano, que a usted le debo la felicidad. Anita es otra. Qué alegría, qué salud, qué apetito. Se acabaron las cavilaciones, la devoción exagerada, las aprehensiones y las locuras, como aquella de la procesión. Cada vez que me acuerdo, se me crispan los nervios. Y yo también es avergonzada de su pasado, ¿eh? Se ha dado cuenta que la santidad no es cosa de este siglo. Este es el siglo de las luces, no es el siglo de los santos. Anita no estaba enferma. Se lo he dicho a usted cien veces. Lo que tenía se curaba con solo cambiar de vida. Por lo demás, ese optimismo no es otra cosa que el reverso de la misma medalla. ¿Me asusta usted? Ayer era mística. Estaba enamorada del cielo. Ahora come bien, se pasea al aire libre, tiene el amor por la vida alegre y la manía de la salud. Es verdad. No habla más que de salud la pobrecita. Ella es así, viva, exaltada, necesita mucha actividad, necesita... ¿Qué necesita? Eso, un estímulo fuerte. Ella es... extremosa por temperamento. De modo que usted cree que ayer era devota porque tal vez había alguien que influía en su espíritu de algún modo. Y este nuevo cambio se debe a otra influencia, según usted. Sí, señor. Es un aforismo médico. Ubirritatio ibifluxus. Perfectamente. Ubirritatio. Justo. Ibifluxus. Bueno, muy bien, de acuerdo. Pero aquí, este nuevo influjo, ¿dónde está? El otro lo conozco, el jesuitismo, el clero... Pero ahora, ¿quién representa esta nueva influencia, esta nueva... irritatio, diríamos? El nuevo régimen, la higiene, el vivero, usted, yo, los alimentos sanos, el aire, el heno, la brisa de la mañana y yo... ¿Qué es eso? Muy bien. Anita está salvada. Sí, señor. ¿Y esa nueva exageración no nos llevaría a nada malo? A nada. ¡Santa Bárbara! A mí las tormentas me salgan de iglesia. ¿Qué lo va usted a decir a mí? La marquesa y las señoras están a sal... se han refugiado bajo la cúpula del Belvedere. ¿Y los chicos? Yo vi que se adentraban en el bosque. Se van a poner perdidos. Vamos, don Víctor. Usted, que es cazador, y yo, que también lo soy. ¡Al monte! ¡Bravo, Fermín! ¡Bravo! Pero, don Fermín, por lo mismo que soy cazador, conozco el peligro. El árbol atrae al rayo. Y allá arriba hay laurel. Y el laurel atrae la electricidad también. Si fueran pinos, pero laurel... ¿Qué quiere usted decir? ¿Que les parta un rayo a los otros? ¿No ve que con ellos está doña Ana? No se asuste, Fermín. Los chicos hablan refugiados en la casa del leñador, que usted no conoce. ¡Al monte, don Víctor! ¡Al monte! Si aquí no hay más que arañas y espinas. Espere usted, don Fermín. Por las 11.000 vírgenes de a caballo, que yo me caigo y me cierro. ¡En nombre de la humanidad! Parece mentira que sea usted cazador. Soy cazador en seco, pero esto es el diluvio. Sobre todo a mí me gustan las hazañas heroicas, que tienen alguna utilidad. ¿A dónde vamos nosotros? A ver, diga a ver usted si lo sabe. A buscar a doña Ana, que estará poniéndose perdida. ¡Qué perdida! ¿Cree usted que son tontos? ¿Seguro que están bajo techo? ¿O cree usted que va a estar patando arañas o nadando como nosotros? Dirá usted que le llevemos paraguas. ¿Pero para qué sirven los paramos aquí? ¡Haga usted lo que quiera! ¡Yo sigo! ¡Eso es darme una lección! ¡No, señor! ¡Sí, señor! Esto es el más papita que el papa. Me parece a mí que mi mujer me importa más a mí que a nadie, ¿no? Yo sé dispensa el lenguaje. Pero... Esto ha sido francamente una quijotada. Don Víctor, Si queremos dar con ellos, tendremos que separarnos. Hágame usted el favor de seguir por allí, por la de Exxon. ¡Ah, no, no, no! ¡Eh, separarnos! Ahora sería una locura nueva. Claro que si usted no se atreve a seguir solo, pues... ¡Vamos juntos! ¡Qué perro! ¡Gosal Rino! ¡Ah! 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 ¡No! Montres, me ha dado usted un susto. ¿No están? ¿Pero cómo iban a estar aquí? Mira lo que me he encontrado aquí. ¿Qué es eso? Una liga de mi mujer. ¿Una liga de su mujer? Es decir, una liga que fue de mi mujer. Pero que me conste que ya no es suya. Que no le sirven, que se las ha regalado a su doncella, Petra. Y esta liga es de Petra. Por lo tanto, Petra ha estado aquí. ¿A qué ha venido Petra aquí a perder las hijas? Al fin de cuentas, Petra es de mi casa, ¿no? Y está a mi servicio. Y me importa su honra. ¿O no? Mira, mamá, ¿quién está aquí? Alguna desgracia. ¿Desgracia? No, señor. Que los señoritos y las señoritas ya estaban en casa muy tranquilos cuando ustedes debían estar a mitad del monte. Apenas se ha mojado. Pero ustedes están hechos una pena. ¿Pero dónde están ahora? En casa, muertos de la risa. Menos la señora que teme por usted y por este señor cura. ¿Y dónde va este ahora? Cosas suyas. Oye, oye. ¿Tú no has subido a la casa del leñador hoy? ¿Yo? ¿Con lo que estaba lloviendo? ¿Para qué? Ya hablaremos tú y yo, ¿eh? ¡No hombre, castigue a usted ese animal! ¡No ve que voy calado hasta los huesos! Pero, ¿y don Fermín? Don Fermín es un botarate, hija mía. Perdona, ¿eh? Perder a darme a mí lecciones de galantería. ¿Parecía un loco? Sí, ya me contaron. Los excesos de galantería son siempre ridículos. Sobre todo en un sacerdote. ¿Pero a quién le va a importar más mi mujer? ¿A él o a mí? ¿Qué es lo que yo le tengo dicho, Anita? No hay que fiarse del provisor. Que sus intenciones son oscuras. En fin, no es más que una cuestión de celos. ¿Celos? Sí, Ana, sí. Él está enamorado de usted. Loco. Loco. Eso se lo conocí yo hace mucho tiempo. ¡Qué horror! ¡Qué asco! ¿A mueres con un clérigo? Ha sido usted muy buena con el magistral. Le ha abierto usted su alma. Le ha dado su cariño. Y él ha malinterpretado su generosidad. Y ahora ya no puede contenerse. Pero eso es repugnante. Ay, creo que me he ido demasiado. Me estoy mareando. Está lloviendo otra vez. Usted sabe bien de quién sentía celos el magistral, Anita. No. No me diga que no. No tenga usted miedo. No pido nada. Ni siquiera una respuesta. Me basta con que me mire. Dios mío. He callado tanto tiempo. Ya sé que hay millones de obstáculos. Pero yo solo le pido que me deje hablar. Todos están contra mí. Claro, es normal. Un hombre que le habla de amor a una señora que es de otro. Por eso yo no puedo pedir que usted salte por encima de tantas tradiciones. De tantas leyes y costumbres que me condenan. Solo pido que me escuchen. Claro que... Hay mujeres en el mundo. Tan virtuosas como la que más. Que saben a qué atenerse respecto de la moral que condena este amor. Pero... Pero cómo le voy a pedir a usted. Educada por fanáticos. Que ha vivido toda su vida en un pueblo como Betusta. Que siquiera me dé una esperanza. Me conformo con que me oiga. Cuántos años he estado sin querer oírme. Pero usted no hablaba. Sí. Claro que hablaba. Hablaba con la mirada. En el teatro. En el espolón. En casa de la marquesa. En su casa de usted. Con Quintanar delante. Calle. Calle, por Dios. Todo es pequeño, madre. Asqueroso y... Bajo. Luis. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No. Mire usted, yo sin crearme un tenorio, siempre he sido afortunado en mis tentativas amorosas. Pero no sé por qué tibieza, encogimiento de carácter, frialdad de la sangre, vaya a saber por qué. Mis aventuras se han quedado a mitad de camino. No tengo el don de la constancia. Pues es indispensable. Pero no lo tengo, no lo tengo. Mis pasiones son fuegos fatos. He tenido más de diez mujeres, medio rendidas, y muy pocas, muy pocas, casi ninguna, puedo decir que haya sido mía. Desde hace un tiempo, la doncella de mi mujer, Petra, ya saben, me hace víctima de sus persecuciones. Miraditas, provocaciones más o menos lascivas, ya puede usted imaginarse. Esa Petra es mucha Petra. Ah, usted también lo había notado, ¿eh? Le mira de una manera. ¿Y a usted? Bueno, a lo que iba. Después de aguantar mucho tiempo como un San José, una noche tuvo un momento de debilidad. Me cegué y... me jugué el todo por el todo. Pero qué callado se lo tenía usted. Y tan callado. Nada, no pasó nada. Bastó que ella opusiera la resistencia que su fingido pudor le exigía para que yo, que estaba seguro de vencer, me enfriara y dejara ese descabellado propósito. Contentándome con pequeños favores. Y con el conocimiento exacto de esa hermosura que ya no habría de poseer. En estos lances a veces la prudencia obliga. Calle, calle, calle. Que ahí no termina la cosa. La otra tarde, cuando ese insensato de don Fermín me llevó a la cabaña del leñador, encontré una liga de Petra que... yo conocía muy bien. O sea, Petra estuvo allí. Pues parece que sí. ¿Usted cree que debo despedirla? ¿Está usted celoso? No, no, no. No. Yo no soy como el perro del hortelano. Aunque debo confesar que algo me molestó. Voy a avisar a estos señores tan aburridos porque ya me tienen harta. Basta ya de secretitos, que les estamos esperando para jugar al pañuelo. Gracias. 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 De aquí. Gracias. 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 Te quiero. Y yo a ti también, mi amor. Hace más de cinco años que lo sabía. Aunque llegué a dudarlo. Como tú no me decías nada. Lo que pasa es que tú no me oías. Sí. Sí que te oía. Pero fingía no adivinar. ¿Me querrás para siempre? Claro que sí, tontina. Júrate. Para siempre. Júramelo. Si no es para siempre, esto es un mochorno. Es un crimen infame. No digas eso, Ana. Sí. Si de repente me faltara tu amor, volverían esos fantasmas. Ya no hay fantasmas, Anita. Conmigo no tienes por qué tener miedo. Si tú me dejaras, me volvería loca. Tengo miedo a mi cerebro cuando no estoy contigo. Cuando no pienso en ti. Te adoro, Álvaro. Te adoro. Te adoro. Esto es hambre atrasada. Es hambre atrasada, Anita. Si supieres cuántas veces he soñado con tenerte así. No hables. Me caso, Petra. Me caso. Pero ¿cómo le conociste? Yo ya le había visto matar a Lerejo. Ya sabes, el pueblo del señorito. Y luego ha venido por aquí de vez en cuando. Don Fermín le ha encargado la administración de unas fincas que tiene por allá. No. ¡Míralo! Buen partido te llevas a tu nanta. No puedo quejarme, no. El señorito ha sido siempre muy bueno conmigo. Y muy generoso. ¿Quién anda por ahí, Teresina? Ahí le tienes. ¿Sabes lo que quiere de mí? ¿Algún recado para tu señora? Es Petra, que ya ha venido. ¿Hal de pasar? Buenos días, don Fermín. ¿Quería usted verme? Sí. Pasa. Gracias, Teresina. Bueno, bueno. ¿Ya sabes que Teresina se casa? Sí. ¿Y tú? ¿No te casas? No. ¿No será por falta de pretendientes? No, señor. ¿Y ninguno te conviene? No. ¿No será que eres muy exigente? ¿Será? Hace mucho tiempo que no te veía. Desde la romería de San Pedro. En la cabaña del leñador. Te he mandado a llamar porque estoy preocupado con tu señora. ¿Y yo qué tengo que ver en eso? Tú podrías ayudarme y ayudarla. ¿Yo? Sí, tú. ¿Por razones de mi ministerio y de la responsabilidad que tengo en lo que a su salud moral se refiere, tengo que saber exactamente lo que pasa en aquella casa. O sea, ¿qué quiere usted que la espíe? ¿Me ayudarás? ¿Yo te sabré recompensar? ¿No te gustaría venir a esta casa? ¿Ocupar la plaza de Teresina? ¿Qué quiere usted que haga? Quiero saber si doña Ana recibe visitas. ¿Qué hace cuando está sola? Si entra alguien cuando no está don Víctor. O si se queda después de salir el amo. ¿Si se queda quién? ¿Eh? ¿Si se queda quién? No sé, quién sea. ¿Lo harás? Sí. Muy bien. El día que sea necesario salir del caserón de los Ozores vendrás a esta casa. Luego yo me ocuparé de tu futuro. ¿De acuerdo? No sé dónde tengo la cabeza. Pues no me había costado sin prepararle a usted la cama. Oye. ¿Tú sabes dónde he metido yo el castigo sin venganza? Yo. ¿Y qué voy a saber? ¿Ya se puede usted acostar? ¿Qué es lo que hace usted, hombre de Dios? ¿Qué voy a hacer, hija? ¿Qué voy a hacer? Venga, venga, que en cuanto se descuida uno un momento, aunque sea usted el amo, tiene que respetarme, señor. Pero si te respeto, hija, te respeto. ¿Y mi honra? Buena pieza está usted hecho, señor. No manda nada más. ¿Y qué quieres que te mande sin faltar a tu honra? Si por lo menos no supiera dónde está el castigo sin venganza. No podemos seguir así, ¿eh? ¿Así cómo? Así. Teniéndonos que ver furtivamente, deprisa y corriendo. Y con el peligro de que en cualquier momento no sorprenda a tu marido. Pero yo te quiero. Precisamente por eso. Cuando yo dudaba de que mi amor por ti fuera correspondido, me conformaba con verte así. Cruzar tu mano. Mirarte hurtadillas. Pero ahora no me conformo. ¿Pero no podemos hacer otra cosa? Sí podemos. Yo podría buscar un rincón. En donde nos podríamos ver sin estos sobresaltos. ¿Pero qué dices? Qué vergüenza. ¿Hay una solución? Tu casa. ¿Aquí? De hablar. Es lo más tranquilo. Lo más seguro. Y lo más cómodo. No, no, no. En mi casa no. Yo entiendo tus escrúpulos. Pero hay que saber vencerlos. Peor es esta inseguridad. Álvaro, por favor, no insistas. Pues tarde o temprano. Esto se acabará. Si no encontramos una solución. Esto se acabará. No digas eso por lo que más quieras. Si esto terminara, yo me moriría de pena. Tranquilízate. El venado con la prieta. Visite este mirando. Pues se equivoca usted, señor mío. El venado con la prieta tiene mayor parecido con el venado con la blanca. Tienen color café y el trazo de la cara es exacto. Pero tiene la cola negra, como el venado con la blanca. Eso y la cornamenta en forma de trinche lo distingue del venado con la blanca. Según parece, el venado con la prieta es el eslabón perdido entre el venado con la blanca y el venado con la blanca. ¿De Petra? No, 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 qué horror. Bueno. Olvidémonos de Petra, si tú quieres. Ya me las arreglaré yo solo. Para entrar aquí de noche. Lo mejor es que el señorito salte por la pared. Usted tiene buenas piernas. Y después de llegar bajo el balcón, no tiene más que trepar por la reja. ¿Y si alentro algo al salir? ¿Me ve, don Víctor? De ese me ocupo yo. Yo estaré atenta para combinar las horas. Oye, don Víctor me ha contado que él y Frigili suelen a menudo salir de caza, mucho más temprano de lo que ella cree. No se preocupe por eso. Yo misma le despierto y sé siempre a qué hora llega Don Tomás. Yo te pagaré. Te pagaré todo esto que estás haciendo por mí. Y por tu señora. ¿Se ha hecho usted daño? No, no, nada, nada. Luego le traeré un tonel viejo que hay por ahí, para que pueda usted subir sin peligro de caerse cuando se vaya. Y ahora tenga cuidado. Esa es la ventana. Gracias. 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 ¡Déjame entrar! Mujer, aquí corremos más peligro. Te lo dirás, muerto, loco. Pero ¿no ves qué ridículo negarte a recibirme en tu alcoba cuando ya te has entregado a mí por completo? Cariño. ¿Y eso es todo? No hay nada más, don Fermín. ¿Está segura? Sí, señor, completamente. ¿Y ese don Álvaro si pasa las horas muertas en el camino? No hay nada más, pero casi siempre con el amo. La señora se alegra cuando le ve llegar. No le digo a usted que no. Le sonríe. Y él la mira mucho. Pero a Solas, lo que se dice a Solas no se queda ni un segundo. De eso puede usted estar seguro. ¿Puedo marcharme ya? Espera, espera, espera. Tengo que darte la solución. Ah, sí, la solución, claro. No te desolvo, que catistúes, y no hay patria, y sencilla y el Espíritu Santo. Amén. ¡Qué sorpresa! Te vi de lejos, pero no puedo entretenerme. Hija, ¿qué prisas? ¿Cuándo te casas? El mes que viene. Pero ya esta semana marcho para matar el Erejo. Por cierto, el señorito me ha preguntado por ti. ¿Por mí? Yo creo que tiene intención de proponerte que dejes a tu señora y ocupes mi puesto. ¿Y qué dice doña Paula? No sé. Ella sabe que eres amiga mía, así es que... Bueno, me voy corriendo, tengo muchas cosas que hacer. Hola, Petra. ¿Cómo estás? Buenos días. Siéntate. Supongo que Teresina ya te habrá dicho algo, ¿no? Sí. Pues piénsatelo, porque Teresina va a salir de esta casa de un momento a otro. No, no tengo nada que pensar, señora. ¿Puede usted contar conmigo, señora? ¿Y cuándo vendrás? Si a la señora no le importa, yo le daré la contestación en esta semana. Tengo que avisar a doña Ana. Claro, es natural. Pero no irás a echarte atrás, ¿verdad? No, señora, no. Descuide. No. 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 No has oído. ¿El qué? Un ruido como de pasos. Escucha. ¿No oigo nada? Imaginaciones tuyas. No será Petra. No nos están espiando. Qué pero tontina. Déjalo ya. A la hora en que yo llego, Petra lleva ya horas durmiendo. No. A la hora en que yo llego. ¿Qué? Les dejo a ustedes solos Voy a descansar un rato Creo que he comido demasiado Ay, por Dios Mi cariño no se marchó hoy esta muchacha Ahora podemos hablar Usted dirá Actualmente todo me sonríe Soy feliz en mi hogar No entro ni salgo en la vida pública Y ya no temo la invasión absorbente de la iglesia Pero esa petra me parece que me quiere dar un disgusto ¿Ha vuelto usted a las andadas? Bueno, he vuelto y no he vuelto Quiero decir Ha habido escarceos Explicaciones, treguas Promesas de respetar lo que esa grandísima tunanta no quiere que le respeten En suma, ella está picada Porque sabe que yo prefiero la pureza de mi lecho A la satisfacción de efímeros placeres ¿Me entiende? Finge que se alborota por defender su honor Pero lo que en realidad le irrita Es mi frialdad ¿Pero qué es lo que hace? Comprometer la paz de esta casa Quiere dominarlos Prevaliéndose de mi situación falsa Falsísima Lo confieso Para Anita sería un golpe terrible Cualquier revelación de esa Ramerilla hipócrita ¿Pero qué es lo que hace Petra? Petra sabe Que yo quiero evitar a toda costa Un disgusto a mi mujer Porque temo que cualquier crisis nerviosa Lo eche todo a robar Un desengaño en este momento La llevaría a ella a sus antiguas cavilaciones Y allí Tendríamos otra vez Al señor magistral Y antes que eso cualquier cosa Hay que evitar a toda costa Que Anita sepa que yo en un momento de Ceguera Intelectual y sensual Fui capaz de solicitar los favores de esa Bribona Le comprendo muy bien Ella quiere hacerle a usted La forzosa Necesito un consejo, Álvaro ¿Qué hago? Calma, hombre Calma A Petra hay que echarla Pero usted no se preocupe más de eso Yo me comprometo a allanar a usted el camino Y ahora Haremos de mayor No se preocupe más de eso El peso No esication de lo que hasgado No se preocupe más de eso En el momento ¿Qué traes en marcha de esta casa? Adiós, espías. ¿Petra? ¿Que marcha Petra? Sí. Él me ha encargado que la despida. Dice que es insolente, que te trata mal. Dios mío, lo ha notado, ¿eh? Va, tontina, no te asustes. Él lo toma por donde no quema. Me ha confesado que se ha enredado con ella. ¿Que se ha enredado con ella? ¿Mi marido? ¿Mi marido? ¿A quién he sacrificado lo mejor de mi vida? Qué asco. ¿No estarás celosa? No son celos. ¿Qué van a ser celos? Es asco. Y una especie de remordimiento por haber sacrificado a ese semejante hombre en mi vida. Mi juventud. Cálmate. Lo importante es que no es lo que tú temías. Es muy probable que esa pobre chica no sospeche nada. Que su atrevimiento no sea más que una amenaza al amo. Vamos, tontina. ¿Vas a llorar ahora? Ahora que estás a punto de conseguir esta felicidad que tantos años de martirio te ha costado. Vamos, mi amor. Cariño. 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 He pensado que quiero tenerte más cerca Más todavía Además, aquí no puedes estar El amo está furioso Dice que tratas a la señora con altivez, con insolencia Tontina Ya no te necesito en esta casa Yo entro y salgo sin guías Y he pensado que vengas de doncella a la fonda ¿Qué dices? Señorito, no necesita apurarse tanto para convencerme de que debo irme de esta casa Pero hija, si lo tomas por donde quema, no insisto No señor, si es que no me deja usted explicarme Si yo quiero salir de aquí, pero en cuanto a lo de irme a la fonda, no señor Una cosa es que una tenga sus caprichos Y otra cosa es que a una la regalen los amigos y la lleven y la traigan Pero Petrica, si no es eso, es por tu bien Pero quédese usted tranquilo Yo misma pediré esta noche el sueldo y me iré tan contenta Pero no a la fonda, sino a otra casa Una proporción que tengo y que no puedo decir todavía cuál es Por lo demás tan amigos Y si el señorito me necesita Ya le diré dónde puede encontrarme Porque la ley es ley Y en lo tocante a callar, un sepulcro Lo que yo he hecho ha sido por afición a una persona Que no hay por qué ocultarlo Y por lástima de otra, casada con un viejo chocho Y no utilichiflao, que es una compasión Y ahora márchese Ya sabe dónde me tiene ¿Qué hay, madre? Está ahí esa Petra, la de Quintanar Que quiere hablarte ¿Hablarme? ¿Tan temprano? ¿Qué hora es? Las nueve Dice que es cosa urgente Parece asustada Le tiembla la voz Que pase, que pase Dile que pase Entra Entra, hija, entra ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Pronto? Es que Necesito que me oiga usted en confesión, don Fermín Estoy Estoy Confusa No sé si lo que voy a hacer es una buena obra O un pecado Yo quiero servirle a usted Y servir también a mi amo Y a Dios Pero no sé si debo Habla, habla ¿Qué hay, Petra? ¿Qué hay? Habla, por Dios En confesión Vas a hablar ahora mismo Señor, yo he prometido decirle a usted todo Déjate de disimulos Déjate de disimulos ¡Habla o te arranco yo las palabras! Señor Yo he visto con mis propios ojos lo que jamás hubiera creído El mejor amigo del amo, don Álvaro Que de día no se separa de don Víctor Entra 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 de noche en el cuarto de la señora por el balcón Y no sale de allí hasta el amanecer La primera noche que lo vi Creí que estaba soñando Pero era verdad Ese infame Ha pervertido a la señorita Que era una santa Bien teme a usted, don Fermín ¿Y tú qué piensas hacer ahora? ¿Yo? ¿Dejar aquella casa, señor? ¿Qué he de hacer? Yo no quiero ayudar con mi silencio a la vergüenza del amo Remediarlo no puedo Pero puedo salir de aquella casa ¿Y a ti no te importa el honor de don Víctor? Así agradeces el pan que comiste tanto tiempo Señor ¿Y qué puedo hacer por él? En saliendo nada Pues me echan ¿Quién, ellos? Sí, ellos Ayer el señorito Álvaro Que es el que manda allí Porque el amo está ciego y solo ve por sus ojos El señorito Álvaro me puso de patitas en la calle Y no tuve más remedio que hacer la maleta Ya me he despedido El señor Mesía Me ofreció colocación en la fonda Pero yo Prefiero quedar en la calle Vendrás a esta casa, Petra Ay, señor ¿Cómo podré yo Pagar a usted y a su señora madre Tal calidad como? No lo hago por ti, muchacha Me guían sagrados intereses Yo aseguraré tu suerte y conmaré tus deseos Si tú pones ante los ojos del amo su propia vergüenza De un modo palpable A ver si ese señor Si es que corre sangre de hombre por su cuerpo Castiga a los traidores como se tienen bien merecido Yo haré lo que usted mande, don Fermín Pero ¿cómo conseguiré yo que el amo que es tan confiado Vea lo que le están haciendo? Se lo cuento No voy a atreverme, don Fermín Es mejor que sea él mismo quien vea lo que le están haciendo ¿Sí? ¿Eso es lo mejor? Sí ¿Y tú sabrás hacerlo? Mañana, don Víctor y Frigilis saldrán a las ocho de caza Don Álvaro y la señora están al cabo de la calle Y antes de que el amo se despierte El otro habrá saltado ya por la ventana Pero si yo le adelanto una hora al despertador El otro habrá saltado ya por la calle ¡No, don Nona! ¡Ay, menos, menos! ¡Ségr pesticidas! Pero ahora no he adelantado. ¿Pero quién? ¿Pero quién? Es Álvaro. Miserable. Debe matarle. La mataré. Siete. Siete. ¡Oh! 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 Ya estoy aquí. Hola. Parece que se ha madrugado. No podré nunca pagarles esta caridad que hacen ahora conmigo, señora. Como usted comprenderá, sabiendo lo que esos dos le estaban haciendo al amo, no podía quedarme allí ni un minuto más. Una máscara, eso es lo que eres. ¿Le ha visto así alguna vez la señora regenta? ¿Le ha visto así alguna vez la señora regenta? ¿Qué le pasa a usted, hombre? Todo el día le he visto preocupado. Tristón, ¿qué pasa? Soy un anciano, Tomás. Un anciano. ¿Con esas venimos ahora? Vamos, Víctor, no diga usted tonterías. No. No son tonterías. Pero jamás se me había ocurrido una idea tal. Mi temperamento me engañaba fingiendo una juventud sin fin. Pero la desgracia destiñe como un chubasco todas las canas del espíritu. ¿Qué desgracia? ¿Qué canas? No la entiendo usted. Puedo tutearte, Tomás. Ana me engaña. Yo mismo lo he visto con estos ojos. No, no. No digas nada. No hay consuelo posible. Álvaro Mesía entra por las noches en su alcoba. ¿Lo sabías tú, acaso? ¿Qué voy a hacer, Tomás? ¿Qué voy a hacer ahora? Si pudiera parar el tiempo. Pero el tiempo nos para. Yo tengo que hacer algo. Con mi deber, matar, anunciar al mundo mi venganza. Pero me siento tan débil. Tan viejo. Lo primero que tienes que hacer es calmarte, Víctor. Y no pensar ahora en deberes ni en venganzas. Aquí me tienes. Ahora no es Perales el que trabaja, ¿eh? Tú y yo. No es Calderón el que inventa casos de honra. Es la vida. Es mi drama de capa y espada. Pero ¿cómo podía yo recrearme en aquellas tristezas cuando me eran ajenas? Si me duelen tanto ahora cuando son propias. ¿Por dónde empiezo, Tomás? ¿La mato a ella? ¿Le busco a él? No vas a matar a nadie, Víctor. Cálmate. Ya veremos si debes perdonar o no. Yo no tengo derecho para aconsejarte nada trágico. Cuando te casé con ella, porque yo te casé, Víctor, bien te acordarás. Creí hacer la felicidad de ambos. La mía sí la hiciste. La de ella durante más de diez años pareció que también. Pareció. Pero... la procesión andaba por dentro. Diez años fue buena. La vida es corta. No fue tan poco. Ya. ¿Te empeñas en coser el cuerpo con un florete o con una espada mesía? Sea. Sea. Pero hay que ver cuándo y cómo. Hay que tener... calma. ¿Pero quién te dice a ti que... que no me despreciará? Que no intentará huir con el otro. Víctor, no seas majadero. El otro es un zarcandil. No hizo más que esperar que el fruto cayera de maduro. Ella no está enamorada de Mesía. En cuanto vea que es un cobarde y que la abandona antes que pelear por ella... Me despreciará. Le maldecirá. Toma. ¡Vamos! ¡Veamos! 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 ¡Vamos! Digas lo que digas, ella me vende. ¡Te vende, te vende! ¡Vamos! Si armas una escena de paranoid trajado... Enseguida hay una de entierro. Gran vato más. Dices las cosas de un modo. La verdad. Pero en último caso, si tan ciego te ves, si no puedes atender a razones ni a tu conciencia, llama, sube, al bolota, quema la casa. Piénsatelo bien, Víctor. Cuidado con lo que haces. Hasta mañana temprano. Mi señor Don Víctor. ¿Pero dónde sale usted? Menudo susto me ha dado. ¿Se puede saber qué quiere? Amigo mío, temo... Temo no acertar con la embocadura del asunto que me trae aquí a estas horas. Que es espinoso y por desgracia de poco agradable acceso. ¿Qué pasa, don Fermín, por los clavos de Cristo? De Cristo tengo que hablarle yo a usted también. Y de sus clavos, y de sus espinas, y de la cruz. Por compasión. En su despacho, en su despacho. Señor Quintanar, usted es un buen cristiano. Yo sacerdote. Tiene usted algo que decirme. Vengo a hablarle a usted de lo que sé como sacerdote. Pero la conciencia de quien me lo comunicó exige precisamente que yo dé este paso. ¿Una persona que le manda a usted a venir a estas horas? Don Víctor, confiéseme a usted si sabe algo de un asunto que le interesa muchísimo. Sí, señor. Sí, señor. Hoy sé algo que no sabía ayer. Y que me importa muchísimo. Más que mi vida. Pero si usted no habla claro, yo no... Una persona que ha protegido un crimen que le perjudicaba a usted mucho. Ha acudido al tribunal de la penitencia a confesar su complicidad bochornosa. Y a decirme que había puesto en poder de usted el descubrimiento de esa infamia. Pero temiendo nuevas desgracias por su manera torpe de proceder, se apresuraba a declararme lo que había para ver si podía evitarse una venganza sangrienta. Petra. ¿Ha sido Petra? ¿Ha sido Petra? Pero esta mujer ha divulgado mi deshonra. Esto ha sido una venganza. Yo no he dicho que el mundo supiera. ¿Pero usted cree que Petra ya lo habrá contado a todo el mundo? Dios mío. Por desgracia, la maledicencia se ha apoderado hace tiempo de ciertos rumores. Petus de entera habla. Por desgracia, hace meses ya. Desde el verano. Desde antes acaso se murmura de la confianza y frecuencia con que don Álvaro entraba en esta casa. Conozco bien las exaltadas ideas de usted respecto al honor y temía que obedeciendo a impulsos disculpables se arrojase usted a tomar venganza terrible. Sobre todo de don Álvaro, cuyo crimen, hay que reconocerlo así, no puede ser más repugnante y digno de castigo. Dios mío. Yo que había depositado en él mi confianza y mi amistad. Pero amigo mío, aunque yo como hombre y hombre de experiencia me explico y disculpo la vemente cólera que debe dominar a usted, en cuanto sacerdote de una religión de paz y perdón tengo que aconsejar la suavidad. Mirando las cosas como el mundo las mira, esta traición pide sangre. Usted debería desafiar a Mesía y matarle. Pero y la caridad. Y el amor al prójimo. Nuestra religión manda olvidar los agravios y cargar con la cruz. Tiene usted que salir de Betusta cuanto antes. Pero señor Crespo, ¿no entiende usted que yo no puedo hacer eso? Quintanar y todo Betusta pensarán que me voy por miedo, por cobardía. Ya le he contado a usted que don Víctor pudo matarle de un tiro esta mañana y no lo hizo. No estire usted más la cuerda que bastante desgracia ha provocado ya con su comportamiento. Y no olvide que Aquilo Ultrajado es el señor Quintanar y no usted. Márchese de Betusta y olvídese de la cobardía. Eso no es cobardía. Es hacerse justicia a sí mismo. Usted merece la muerte por su traición. Y yo le conmuto la pena por el destierro. Está bien. Mañana mismo tomaré el tren para Madrid. Tiene usted mi palabra. Está bien, está bien, señor magistral. No haré ningún disparate. Meditaré sobre lo que usted me ha dicho y procuraré armonizar las exigencias de mi honor y lo que la religión pide. Ya lo vayase. Ahora muestra el favor. Váyase. Conozco bien el desprecio que el mundo arroja sobre el marido que perdona. La sociedad es injusta con los tolerantes. Serjable. Aprovecharse de mi amistad. De la debilidad de una mujer enferma. No hay perdón posible. Cálmese. Yo ahora tengo que marcharme. Es ya tarde. Exijo a usted como padre espiritual que he sido y que creo que soy todavía de usted que si esta noche sorprendiera un nuevo atentado es decir, si ese infame que ignora que usted lo sabe todo volviera esta noche yo sé que es mucho pedir pero un asesinato no tiene jamás disculpa a los ojos de Dios aunque la tenga los del mundo. Nada de sangre en nombre de la que vertió por todos el crucificado. Es verdad. Es verdad. Ese hombre tiene que volver esta noche. Es verdad. 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 No es esto en lo que quedamos anoche, Víctor. Podrías haberme consultado antes de llamar a este señor. El señor Ronzal será un buen padrino. No pongo en duda la idoneidad del señor Ronzal en este trance. No me refiero a eso, Víctor, y tú lo sabes muy bien. Esta decisión es un error. Además, Mesía me ha prometido marcharse hoy mismo de Betusta. ¿Y mi honra? Deja en paz tu honra y piensa con la cabeza. Mesía tiene miedo, siempre lo ha tenido. Si tiene miedo, mejor que mejor. Ni un día se ha de plazar esto. Ya que mi deshonra es pública. Que la reparación lo sea también. Y además terrible, y rápido. Pero si tienes fiebre, si estás malo... No importa. Mejor. Si ustedes no van a desafiar a ese hombre, me levanto y busco yo mismo otros padrinos. Ya veremos si pueden conmigo los truenos y las tormentas. Vamos. Vamos. Gracias. Señores. 15 pasos, pudiendo avanzar 3 cada 4. Disparará primero el agraviado, teniendo luego su oportunidad el ofensor. Daré 3 palmadas y en los intervalos pueden ustedes apuntar. A la voz de mando deben ustedes disparar. Juro por mi honor que no consentiré ningún simulacro de desafío. ¿Tienen ustedes alguna otra cosa que añadir? Vense ustedes la mano. Colóquense espalda contra espalda. Cuenten los 15 pasos. Ya. Ya. Miren. 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 No, no, no. La bala le ha entrado por la mezcla. La bala le ha entrado por la mezcla. La bala le ha entrado por la mezcla. ¿Qué hay, don Tomás? ¿Cómo está el bendito del señor? La vejiga llena. Erectronitis de no sé quién. Eso dicen ellos. ¿La qué, señor? Que se muere de fijo. No tiene que preocuparse, Ana. Solo está herido. Y hemos considerado más pertinente no moverlo de palomares. ¿Pero herido dónde? Es grave. No, no, no. Se le disparó la escopeta, pero está bien. Ay, quiero verle. Lléveme ahora mismo a palomares. Un coche, no puede ser. Hasta mañana no hay tren. Pues un coche. Ana. Se me engaña. Si eso fuera cierto, usted estaría a su lado. No, ¿por qué? Pensé que estaría intranquila. Por eso estoy aquí. No le creo. Me voy a buscarle. Escúchame, Ana. Ana. Escúchame. Escúchame. No tiene que ir a ofrecer a ningún sitio. Víctor ha muerto esta tarde. Fue un accidente de caza. Muerto. Quiero vivir muerto. No tiene que ir a un accidente de caza. Cállese, Ana. Cállese. Solo una pesadilla, ¿no? No tiene que ir a un accidente de caza. Pobrecilla. Cómo era tan romántica. Hasta una cosa como esa tuvo que salirle a ella, ¿sí? A cañonazos. Para que todo el mundo se enterase. ¿Se acuerdan ustedes del paseo del Viernes Santo? Recordarán ustedes que a mí ya me dio mala espina aquella desfachatez. Aquello de ir enseñando los pies descalzos. Y sobre todo, el escándalo. La imprudencia. La torpeza. Pobre don Víctor. Sí, pobre. Dios le haya perdonado. Pero él merecido se lo tenía. Merecidísimo. Aquella amistad tan íntima con Mesía. ¿Y Álvaro? ¿Qué hará Álvaro ahora? Por lo pronto, ha puesto tierra de por medio. El caso es que don Víctor se nos ha ido para siempre y Mesía sabe Dios cuando volverá. El tiro de Mesía, del que no lo duden ustedes, la regenta tiene la culpa, rompe la tradición pacífica del crimen silencioso, morigerado y precavido. Ya se sabe que algunas damas principales de Betusta engañan a su respectivo esposo. Hombre, pero no a tiros. Y ese Mesía, ¿qué estará haciendo en Madrid? Paquito Vegallana me ha contado que ha huido por remordimiento, pero que está dispuesto a encontrarse con la regenta, donde y cuando ella diga. Sé de buena tinta que Mesía ha reanudado en Madrid las relaciones con la mujer de aquel ministro que veraneaba en Palomares. Me lo habrán oído ustedes muchas veces. Todo era hipocresía. Aquellas confesiones de horas y horas, aquellos conciliábulos que no terminaban nunca, aquel no salir de la catedral ni a sol ni a sombra. Todo hipocresía. Hipocresía y perversión. Extravíos babilónicos. ¿Y qué dice el magistral? ¿El magistral? Ya lo ven ustedes. Nada. No dice absolutamente nada. Fermo. Treinta y cinco años. Gracias, madre. Gracias. 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 ¡Gracias! Tomás, yo quisiera salir de esta casa Ah, esa es una buena idea Pensaba yo proponer a usted que saliéramos mañana a dar un paseo por el pueblo No me refiero a eso Quiero buscar otro sitio donde vivir Esta casa en rigor no es mía Es de los herederos de Víctor, de... De su hermana, doña Paquita, que tiene hijos ¿Pero en qué cabeza cabe? Además, ya me he ocupado yo ¿Usted? ¿De qué se ha ocupado? El caserón ahora es de usted Legalmente y moralmente Es más, mañana le traeré a usted los documentos que he preparado para pedir la viudedad que le corresponde Primero morir de hambre Es que si no solicita usted sus derechos pasivos Se va a morir de hambre de verdad Prefiero reclamar la orfandad por ser hija de militar Va, va, va Échale usted un galgo Además, si eso no valdrá nada Pues eso yo no lo firmo Pues yo lo firmaré por usted Y de lo de irse de esta casa Ya puede usted olvidarse Esta casa es muy grande Me siento muy sola aquí De noche a veces tengo miedo No tiene por qué tener miedo Yo duermo en el cuarto de abajo Hace ya muchos meses Cuando usted cayó enferma Me tomé la libertad Es usted tan bueno Hoy tampoco ha venido nadie No necesitamos a nadie, Ana No necesitamos a nadie Amén. 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 Ana volvió a la vida, rasgando las nieblas de un delirio que le causaba náuseas. Había querido sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un sapo. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!